¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como esta, en el que hoy me he juntado aquí con gente boniquísima, va a jugar una partida de Crash Pandas, turbomapaches en turbocoches tácticos. ¡Madre mía! ¡Joder, qué matástico! Pues eso, aquí estamos. Recordad que tenéis aquí abajito en el canal, hay unos comandos, no me los he de memoria. Ahí está Draco con los comandos. Donde saldrán redes, cómo donar y cosas de estas. Estamos colaborando con el teléfono de la esperanza. Y todo lo que recaudemos durante este evento y durante todo el mes de diciembre irá destinado a la asociación y ayudarles y a prevención del suicidio. No sé si tengo que decir algo más. ¿A alguien se le cura algo más que te haya que decir? Nada, que buenos días. Buenos días. Que gracias por estar aquí hasta ahora. Esperemos que os lo paséis bien. Pues si os parece bien, empezamos. Claro. Empecemos. Muy bien. ¿Qué alza el sol en lo más alto de la basura española? Un vertedero de dimensiones gigantescas para el medio metro de mapache que sois. Y entre las rejillas de una nevera que ya no tiene puerta ni parte de atrás, se asoman los primeros rayos de sol la mañana. Mientras una figura rechoncha y calva escala por los montoncitos de basura y de residuos que hay en este nuestro vertedero. Tiene un parche en el ojo y no tiene ningún tipo de pelo. Y todos le conocéis como Toñilovata, ¿vale? Increíble, por cierto. Prepárense. Esta rata bien conocida en el mundo de la basura escala por esta montaña de basura hasta que encuentra una bañera que está tapada con un montón de cartones. Y donde hay cinco pelotas de pelo durmiendo y descansando que sois vosotres. Así que, por orden de cómo os tengo aquí, vais a proceder a describir cómo son vuestros mapaches. Diego, mira tú. Vale, mi mapache va vestido con una camiseta roja y una chupa de cuero. Tiene el pelo, tiene como si llevase una especie de peluca, es un pelo, pero se lo carga todas las mañanas. Esa le ha sido un pelito bastante majo. Se llama Miguel Caballero. Tiene un reloj al que le gusta mucho hablarle, que nunca le contesta. Pero, eso, trabaja para una multinacional conduciendo un coche. Y el taller donde lleva siempre el coche a arreglar es un trailer. Tiene que subir por la parte de atrás y lo mete y ahí es donde hace arreglar el coche. Y, en principio, está aquí para prepararse para una estupenda carrera. Muy bien. Ibi, cuéntanos qué ven los ojos de Toño y Lobata. Pues, mi mapache se llama José Antonio. Aunque todo el mundo lo llama Crazy Bill por alguna razón que él no acaba de entender. Está así como con una camisa de fuerza, así un poco comida. Suele tener un pequeño tic en el ojo. Cuando veo algo de color amarillo, porque odia el color amarillo, o sea, se tiene que comer todo lo que sea amarillo. Y tiene migas siempre en el bigote y está siempre muy despelujado y muy sucio, por lo general. Y, bueno, lo interesante es que este mapache razona, como todo el mundo, pero a la hora de actuar le sale regular. Entonces, si, por ejemplo, él piensa, bueno, pues voy a ir a comprar el pan. Pues, en realidad, lo que hace, a lo mejor, es intentar comerse tres piedras. Por ejemplo. As usual. Entonces, escucha una voz que es como, a ver, José Antonio, compórtate. Pero, en realidad, él sale corriendo detrás de la gente y les intenta morder los tobillos. Perfecto, maravilloso. Al lado de Crazy Bill está el mapache de Laura. Laura, cuéntanos, ¿quién eres? Vale, pues, Toñi Lovata puede ver a una mapache llamada Agente H. Es una agente especial del FBI que, cuando estamos en España, imagino que será, fue enlabrada bolsa de investigación o algo así. Tiene un traje completamente hecho a medida. Está totalmente repeinada perfectamente todo en su sitio. De hecho, incluso durmiendo, duerme así. Completamente quieta y recta. Su parte del vertedero está perfectamente de esta gente que le pone las cosas con una regla exacta donde están todos los sitios. Y eso es agente especial y, bueno, el resto de mapaches ya la han conocido. Parece no tener ni puta idea de coches ni de nada de tecnología que se le parezca. Pero, por alguna razón, quiere competir en las carreras de coches. Por una razón que no os va a contar nunca porque está clasificado. Clasificado se dirá en español, no lo sé. Información clasificada. Redactado. ¿Y qué tenemos al lado de la gente H? Está el mapache más divino de toda la mapachidad. Cristina, cuéntanos. Hola, pues yo soy Shasha. Y mi mapacha, soy Shasha la mapacha. ¿Qué pasa? Shasha va con un top rosa. Un hombro caído, uno sí y uno no. Y pantalones, evidentemente, pantalones de deporte. De... Raudidas. Y, bueno, tiene unas uñas muy largas. Muy, 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 muy largas. Las estileto, que se llaman. Estas uñas todas estileto. ¿Eh? Y las tiene pintadas, ¿vale? De color hinches y con brill y demás. Y ya va siempre fabulosa, maquillada. Es... Es influencer. Y... Y le mola el salseo. A mí lo que me mola es el salseo. Y las carreras de coches. Y los coches. Y... Estáis todos muy dormidos. Esto tiene que empezar pero ya. Yo tengo ganas ya de... Vamos a correr. Y ya está. Y... Usa siempre la colonia de Pink Spears. ¿Por qué no? La información más importante de otra descripción. Sin lugar a dudar. Y por último, el último integrante de este, nuestro grupo. Sonny, cuéntanos. Pues es un... Bueno, él dice que se llama James Maxwell. Pero... Todo el mundo sabe perfectamente que es Paco el del fondo del vertedero con unas gafas de Groucho Marx. Estás con el bigote, las cejas enormes y las gafas de pasta sin cristales. Paco, por favor, de verdad no engañas a nadie. Lleva la... La parte de arriba de la cabeza la lleva completamente rapada. ¿Vale? Qué raro, tío. Un mapa así con la parte de la cabeza de arriba rapada. Genial. Está chonquísimo y llevó una camiseta de tirantes blanca que es claramente de menos talla de la suya. Entonces se le marcan muchísimo los pectorales y los abdominales. Pero las piernas son finísimas. Porque, vamos a ver, nadie hace pierna nunca. ¿Para qué? Clásica. El croissant. El croissant más bueno. Bueno, me he dado cuenta que no he explicado las reglas del juego y sé que hay gente que no ha jugado nunca. Para la gente del chat y para vosotros, vamos a hacer un poco de recordatorio. Los mapaches tienen cuatro características. Agilidad, carisma barra inteligencia, ferocidad y chonquismo. Esto es una traducción oficial del juego. No, pero me ha hecho gracia llamarlo chonquismo y así se queda. Para hacer acciones se tienen estas características y por cada punto del 1 al 4 que tengan en la característica se tira un dado de 6. Si sale de 4 hacia arriba es un éxito. Si sale de 3 hacia abajo es un no éxito. Vamos. Lo que se dice un fallo. Dependiendo de lo difícil o lo fácil que sea la cosa que quieran hacer, le pediré más éxitos o menos. Y luego está la parte importante del juego que es conducir un coche. El coche lo conducen todos a la vez. A la vez. En cada turno del coche, cada 1 elegirá la acción que quiera hacer. Un 1 lo pondremos en el chat de rol 20 y cuando lo diga lo ponéis todos a la vez y luego lo iremos haciendo. Y se resuelven en orden de menor a mayor. 1 para frenar. 2 para girar a la izquierda. 3 para girar a la derecha. 4 para utilizar un objeto. 5 para acelerar. Y 6 un poco miscelánea. De si se os ocurren cosas locas, por favor que se os ocurren cosas locas. No he tenido nada de idea loca en mi vida. Y luego aparte está la mecánica de la velocidad. Que empieza en 0 y por cada velocidad que tengáis al final de turno yo tiro un D6. Si sale un 1 el coche sufre una unidad de daño. Y si sale un 4 o más, tenéis éxitos que podéis utilizar en grupo para pasar tiradas y demás cosas que se os ocurran como hacer trucos y cosas de coche. ¿Podemos hacer trucos con los coches? Si el coche sufre demasiado daño, pues igual hace falta otro coche. Pero sí. Y eso es todo, básicamente el juego es eso. Estas son las normas y probablemente me las salte si hace falta que pase algo guapo. Así que espero que hayáis prestado atención, pero no demasiado. Volviendo a la partida, Toño y Lovata se os acercan con sus cosas de rata y os trae un poco de queso para cada uno. Es vuestra manager. Ayer os trae el desayuno y os dice... Chicos, papates. He encontrado la carrera perfecta. Podéis salir del vertedero cuando haga falta. Pero tenéis que ganar la carrera. ¿Estáis dispuestos a superar esta reta? Por supuesto que sí, Toño. ¡Vamos a darlo todo, gente! Creo que pocas recetas tan fáciles como estas habré hecho en toda mi vida. Yo tengo un montón de seguidores en Instagram. Y estoy ganando. Por mis fans. Esto es facilísimo, no os preocupéis. Esta es carrera de clasificatorio. Carrera pequeñita, sí, el vertedero. Luego ya escenario principal. ¿Vamos a salir del vertedero? Sí. Ya iba siendo hora, la verdad. Seguíme, seguíme. Huele un poco. ¡Paco! ¿Qué? ¡Vamos a salir del vertedero! Paco. 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 ¿Quién es Paco? James. Yo James. No sé quién es ese Paco de quien usted me habla. Ay, James, de verdad, ¿cómo te pones? ¿Cómo te pongo estas? ¿Cómo te has puesto? Es verdad. Esta te he preparado para la carrera. Vamos a salir, eh. Madre mía, de verdad. Quesos comidos. Empezáis a seguir a Toñi y Lovata por la jungla de este vertedero. Entre neveras, hornos usados, duchas y demás. Y llegáis a una plataforma que hay encima de uno de los montones del vertedero, donde hay una alcachofa de ducha puesta encima de un agujero en un escritorio que hay por ahí. Y Toñi se planta así en la mesa de comentaristas y os señala hacia abajo y veis que debajo de la montaña de cosas que hay hay tres coches y hay tres coches y hay dos humanos. Bueno, hay cuatro humanos, esperando. Hay un grupo de tres señores muy blancos, muy heteros. Uno tiene el pelo rizado. Los llevan camisas súper horteras. Uno lleva el pelo rizado. El otro tiene como una melena así muy hippie, pero que le queda muy mal. Y luego el otro pues lo tiene así como en plan en puntita y lleva un colgante de estos hawaianos. Horrible. Todo muy mal, son muy ingleses. Y luego del otro lado hay una señora que tiene una cresta gigante que es dos veces su cabeza. De color rosa, lleva una chaqueta con las mangas cortadas pero mal y está así como muy enfadada esperando. Y os señala para que bajéis a donde están esta gente. Tenemos un coche asignado. O sea, os señala Toni, Toni os señala que bajéis que ahí está la línea de meta. ¿Tenemos un coche asignado? Bueno, mal que bueno. ¿Cómo os clasificasteis en la carrera anterior, como todos sabréis? Podéis elegir ahora vosotros primero el coche. Son coches especiales. Os los han dejado de un sitio donde se van a curar los humanos, pero eran prototipos así que los han dejado así. Cuando vais bajando, veis que son tres ambulancias. Muy raras. Amazing. Pero que las podéis ver en Roll20, me parece ya. Mierda, no tengo dos pantallas, solo os puedo ver una cosa o otra. ¡Ay, qué cookies! ¡Ay, por favor! Una ambulancia, la primera, es como un coche normal y corriente, los que habéis visto toda la vida. Pero tiene como una... La zona de atrás es como muy grande toda. Diréis que cabe un humano tumbado detrás. O no. Y tiene pues eso, los colores de una ambulancia y una trompeta de estas, altavoz, no sé cómo se llama. Vegafono. Ahí de arriba. La otra parece una ambulancia normal y corriente, pero cuando os acercáis veis que tiene pegatinas de nuque. Y una cinta de estas amarillas policiales que le da vueltas a la ambulancia. Y luego hay otra ambulancia que es la que menos la ambulancia parece porque es un coche deportivo, es un Porsche. Tiene como unas palas que se pueden ajustar y cuando lo pones así arriba aparece un lazo gigante, pero luego cuando lo pones así abajo pues es como para apartar cosas. Y sí, esta es la primera elección del juego. Podéis elegir qué ambulancia queréis conducir en esta carrera. El Porsche F con las quitanieves mola un huevo. Hostia, yo digo palas. La elección está clara, ¿no? Palas. Yo digo sí. Me voy hacia el puesto de conductor ahí sentado sin llegar al volante, pero ya me siento en el Porsche. ¿Tú qué estás haciendo? Aquí la que conduce soy yo, creo que es evidente. Llevo desde que tenía... Perdona, pero creo que llevo conduciendo desde que medía diez centímetros. Con esos razonazos eres perfecta para acelerar y frenar y todo. Creo que ahí abajo vas a estar muy bien. Perdona. No. Igual no solo conducimos. Tonto. En este momento se acerca la señora Punky. y estáis todos montados ya en el coche y se acelera así como con desconcierto. ¿Vosotros sois...? Disculpe, venimos en misión especial con esta del FBI. No hay nada que ver acá. Bueno, no sé si puedo hablar con los humanos. Claro que sabes humano. Tú llevas mucho tiempo mexicándote con los humanos. Está claro que sabes su idioma rarísimo y que no tiene ningún sentido. Misión especial. Se comunican con sonidos y no con arañazos y quejidos. Y la señora se queda... Ah, sí, claro, claro. No hay problema. Luego pasan los... La señora se monta en la furconeta así más alargada. Y luego los otros tres señores se acercan así, como mirando como un señor de obra. Así, con los sextos detrás. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? A mí no me mires así, ¿eh? A mí no me mires así que te rajo. ¡Mira qué uñas! Uno de ellos se va directamente a la otra furgoneta. De todas formas, no os preocupéis porque conducir con chanclas y calcetines no les va a venir nada bien. Obviamente, llevan todos chanclas y calcetines. Claramente. Bueno, miro al... Espérate. ¿Cómo os llamabéis? A Miguel, que parece el que más sabe. Me ha dado ahí la impresión de que sabe de esto. Digo, ¿crees que las posibilidades de ganar son altas? ¿Hace falta algún tipo de... Acabar con la competencia? ¿Cómo se os da esto? Por potencia, este coche es un 3.5 con casi 300 caballos y las dos ambulancias de atrás son motores grandes de 2,7, 2,5 porque tienen que llevar peso, pero tienen pocos caballos. Además, no giran bien, la masa no está equilibrada, tenemos todas las de ganar. Entonces sí, ok. ¿Ves que su cara era poker face de ajá? 300 caballos... Lo que no he mirado es que esto es un Porsche 911 del 2014, creo que es. Bueno, está un poco pasado de moda, pero... Pero sí, no hay problema. ¡Esto va a tirar que te cagas! Bueno, además, conduciéndolo yo, como si tiene 50 caballos. No, 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 no. Los otros, los otros. Y he dicho nosotros, ¿no? Exactamente. Escucháis la voz de Toñi Lovata desde arriba del montón de basura que dice Señoras y señores, bienvenidos al gran premio de... De... Tengo... ¡Torri entiende la ducha! ¡Que no se oye! Con la alcachofa de la ducha. Bienvenidos al gran premio de la copa cáscara de plátano. Preparen sus motores, preparen sus bebidas, calienten ruedas, lo que sea que haga falta para que empiece una carrera de coches. Y veis que hay... Encima de la línea de meta hay un cartón con 5 puntos negros, que cuando os fijáis no son puntos, son ratas. Y que poco a poco, cuando se quita una, pues... Atrás hay un círculo rojo pintado. Que es el semáforo de salida, básicamente. El coche no tiene cinturón de seguridad ni nada. Está mirando el cinturón de seguridad a ver si tiene cinturón de seguridad. No, es un deportivo, pero los deportivos no tienen cinturón de seguridad. Claro, eso lo sabían. Todo el mundo sabe eso. Y menos las ambulancias deportivas con palas quitanieves. H está sentado muy recta buscando el cinturón de seguridad, ve que no hay, pues se queda en plan, bueno, pues... José Antonio le quiere decir a Agente H que no te pasa nada, que a carrera segura. Pero Crazy Bill se le va a poner a oler el trasero. Podríais hacer algo con... Perdona. Coge parte del queso que le ha sobrado esta mañana. Crazy Bill se acaba de enamorar. Se le ha tirado muchísimo las pupilas. Ya coge el queso. Bueno chicos, importantísimo, importantísimo, importantísimo esto en algún momento, eh. Voy a sacar mi cinta de grandes éxitos de Queen. Oye... Esta carrera no la podemos hacer, sí. Vamos a poner... Metes la cinta y es como perfectamente se sincroniza el semáforo que se va apagando con un... Mamá... Yo quiero... Quiero tocar todo, o sea... Según me siento quiero tocar los botones como si supiese que está ahí haciendo algo. Toco el botón de... Vale. Apagar, darle... Uno de los botones es el que controla las... Las palas, ¿vale? Que se... Suban y... Y levanten. Y luego hay otro botón... Que... Parece que es como de un solo uso. Pero que... Parece que cuando... Sirve para que... La tapa del maletero se abra... Y la... La camilla que hay detrás... Que salga... Disparada... En... En la dirección esa. Esto... Esto parece ser que sale disparada... En mi otro coche... Cuando le doy puedo lanzar como bolitas para... Pincharla a los neumáticos... O puedo tirar aceite también. Pero esto nos... Nos vendrá bien. Es una herramienta que podremos utilizar después. Más adelante. Bueno... Eh... Miguel, ábrete el... Que me pongo... Se empiezan a apagar los... 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 De patas. Los... Eh... Las... Ratas del... Del semáforo. Eh... Y escucháis a... Tony Lobata decir desde la cabina de comentaristas. Eh... Y aquí empieza el gran premio. La copa cáscara de plátano. Eh... Si parpadean se lo pierden. Señoras y señores. Tres... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Todas las ratas se caen a la vez del... Del... Del semáforo y salen desperdigadas. Y... Es momento de que digáis qué acción queréis hacer cada uno porque empieza la carrera. Oh... Guau... ¿Dónde estaban? ¿Habías dicho que nos lo ibas a poner ahí en roll 20? Las... Los estos... Eh... Si queréis hacemos una cosa. Eh... Apuntad las... Las acciones por ahí. Os las digo otra vez y las apuntáis. ¿Vale? Sí. Vale. ¿Sí? Un uno para frenar. Un dos para girar a la izquierda. Un tres para girar a la derecha. Vale. Un cuatro para utilizar un... Un objeto. Vale. Un cinco para acelerar. Y el seis si queréis hacer algo que no entré en una de las... De las anteriores. Vale. Vale. Uno para frenar. Dos para girar a la izquierda. Tres para la derecha. Cuatro utilizar un objeto. Cinco acelerar. Y seis miscelánea. ¿Vale? Sí. Vale. Pues estoy un segundito para que... ¿Cuánto gira cada giro? Eh... Depende de... Depende de... ¿Cómo es esto ahora? Estamos... O sea... En la recta está... ¿La meta está recto? Sí. Tenéis una... Eh... Tenéis un tramo recto todavía. Hasta la... La primera curva. No reírse. Ok. ¿Tiramos iniciativa? Vamos en alguna manera completa. Eh... A la de tres, ponéis en el chat de Roll20 el número que queréis hacer. ¿Vale? Cuando lo sepáis todos lo que vais a hacer. Vale. Sí. Tres. Dos. Uno. Go. Me encanta. Claramente. Perfecto. A tope. Pues os ponéis en cabeza, eh... Porque los otros dos coches, eh... Lo que pasa es lo siguiente. Está... Eh... Uno está en el volante. La otra está en el volante, pero debajo. La otra está en la... En la... Palanca de cambios. Palanca de cambios. Otra está todavía con el queso. Y de repente, cuando se caen todas las ratas, hacéis... Os giráis todos en plan... Hacia el acelerador. Y os dais de cabeza. Y... Uno detrás de otro vais chocando contra el acelerador y pisándolo. Empezáis, eh... A tope de velocidad, eh... Durante el primer tramo de carrera y os ponéis primeros de la carrera. ¡Uh! 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 Esto está típico. Que era pa allá y ha dicho, venga, pa'lante. ¡Momento selfie, gente! ¡Momento selfie! Apuntaos que tenéis tres éxitos y, eh... El coche en el tremendo acelerón, eh... Pega un... Coge un... Un... Un bache y... Y sufre uno de daño. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo cuánto daño tiene el... Sabemos cuánto daño tiene el coche? Ya, vale, me sabe. La... Dice diez esto, pero vamos, que ya veremos. Porque no he... No he dirigido esto nunca. No he dirigido esto nunca. Vale. Vale. Vosotros primero. Pues van, eh... Los ingleses en la fragoneta. ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Dios! Por detrás va la señora Punky, eh... Que respira por... Eh... La cresta. Eh... Que no está en peligro de extinción. Eh... Delante de vosotros, después de esta primera recta inicial, en la que os habéis puesto en... Eh... Ves... Oh no. ¡Oh no! ¡Que vemos! ¡Que vemos! ¡Que nos chonamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que nos chonamos! ¿Estás viendo el mapa o no estás viendo el mapa? No, el problema es que se te colgó a ti. Sí. Ah, vale, perdón. ¡Oh no! ¡Nos hemos quedado en queremos! Ya está. Ahora bien. Eh... Veis, eh... Que, eh... Alguien se ha olvidado de quitar de el camino de escombros, unos poco más de escombros, y hay unos barriles en el trazado de la pista, que igual rentaría evitar un poco, ¿vale? Sí. Así que id pensando qué es lo que vais a hacer. Pregunta, pregunta, pregunta. Dime, dime. Dentro del coche, sea la parte de atrás o algo, ¿hay por ejemplo... ¿Qué hay? ¿Hay por ejemplo algo que pueda tirar a un... Una manta que les pueda tirar encima... Lo que quiero hacer es tirarle cosas para que no vean. No tiene por ejemplo a los perritos estos que se mueven la cabeza. Uno de esos, uno de esos tiene... Que les tape la vista. Uno de esos tiene, pero aparte tienes la... Los membrillos. A ver, que son ambulancias, ¿vale? Entonces, la camilla tiene unas sábanas. Vale, vale, vale. Entonces, eso te puede hacer. Veis a gente que ha caído para atrás y está sacando las sábanas de eso, y imagino que puedo asomarme por una ventanilla o algo. Está haciendo esas piernas. Es una ambulancia, pero las ventanillas son de estas que tienen como... La red de patatas, ¿sabes? ¿Eh? ¡Usa las uñas! ¡Para qué tiene estas uñas! Ventanillas estas que son de tela, como los coches de carreras, tío. Es que, de verdad, parece que no tienen... Mira, no he visto una carrera de carreras en mi puta vida. Ventanillas tácticas. Sé lo mismo de coches que mario de violentes. Eh... Ir pensando lo que vais a hacer. Paco, ayúdame con esto, que no puedo romper. Sí, muy bueno. Yo quiero intentar ayudar, pero me voy a empezar a comer la sában. Una cosa. Este juego no hay comunicación antes del turno. Aquí, abrazad el caos, ¿vale? Vale, vale, vale. Correcto. No os preocupéis. Actuamos. Vale, a partir de ahora no se habla. Perfecto. Una de las normas del juego es que los mapaches no se pueden morir. Está escrito en las normas y si voy a seguir una de esas normas es esa. O sea que, de verdad, disfrutad. Vale. Genial. Vale. Yo era para abrir las cosas. Voy a... Voy a agarrar a... Perdón. A Bill del rabo y voy a tirar de él hacia delante para que suelte las sábanas. Vale. Mientras sigo apretando el acelerador. Eso... Pregunto, ¿eh? ¿Eso qué hacemos? Si queremos hacer alguna cosa como esta, tiramos el 6, que es una acción, y luego explicamos qué es lo que queremos hacer. Sí. Yo solo me estaba preparando para que vierais que estaba intentando hacer otra cosa que no era... No, no pasa nada. O sea, podemos ir haciendo estas cosas durante el turno. No son... Los turnos son... Duran dependiendo de lo que queráis hacer. O sea que no pasa nada. Vale, que es después de tirar, dices, en vez de antes. Sí. Ok. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, pues esas son... Eh... Vale. Cinco. Ahí va. Cuatro, venga. ¡Ay, ay, ay! Tres. ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Al chat! ¡Oh, Dios! ¡Qué caros! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quiere? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a la izquierda? ¡No! ¿Por qué ha puesto un 2? ¡Oh, Dios mío! ¡Yo! ¡No, no! ¡Tú bien! ¡No, no! ¡Es que es la derecha! El que lo ha puesto mal en serio. ¡En serio, Diego! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡No se va a ese lado! ¡No se va a la carretera! Así que empecéis a girar para ese lado con Shasha. Lo ve y dice, pero ¿qué haces? Te he cateado. Y se cuida del otro lado del volante y pega otro volantejo. Pero estáis muy cerca de los barriles. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto lo tenemos ahí para romper los barriles. No hay problema. Era todo pensado. Todo pensado. Todo pensado. Perdona. Ven. Sí. Voy a echarle un ocuillo a John y ahora vengo. Vale, ahora mismo. Ok. Eh... ¡Ay, Dios! Vamos. Agente H. Eh... Usar objeto. ¿Qué vas a hacer? Sí. Eso. He ido a la parte de atrás. He cogido las sábanas. Me voy a... Eh... Si alguien... No sé si alguien más estaba haciendo algo de ayudar o un 6 de... El 6 de... El 6 de... Por ahora estás tú con la sábana. Vale. Voy a intentar abrir la ventana, asomarme la ventana y tirarle la sábana al que esté justo detrás mío. Para que... Vale. Hazme una tirada de... Eh... Esto sería... Es un... Una liada. Yo creo que de... Carisma e inteligencia. Vale. Ok. Y te voy a poner... Dos éxitos para hacerlo. Conseguido. 5 y 6. Perfecto. Eh... Te asomas a la ventana. Esperas el momento clave. La... La tiendes así un poco para que no se arrugue. Y... La sueltas. Y cae justo en la... En la parte delante de la turbo furgoneta. Que... Estaba cogiendo velocidad y se iba a adelantar. Pero de repente... Le cae esto y... Se pone a... 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 A girar... A sí misma. Y ahora mismo... No tiene control. Genial. Eh... Eh... Y... Y no Paco. Y James. Y James. Y James. ¿Qué queréis hacer? ¿Quién es ese Paco? No... Eh... Tú primero mismo. Eh... Bueno, yo he visto que Agente H está haciendo cosas. Y claro, yo también quiero hacer cosas. Entonces, pues también quiero tirarles algo. Y voy a tirarles... Con la camilla. Vale. Con un cacho de sabana en la boca así. El botón de la camilla. Eh... El... El maletero del coche se abre. Y la camilla sale disparada al... Al fondo. Eh... Hazme una tirada de... Destreza. Para ver cómo de bien... Eh... Calculas y... Y reaccionas a lo de coche de atrás. Estamos gastando todas nuestras cosas en el... Minuto uno. Esto como... Sí. ¿Qué tengo que tirar exactamente? Eh... ¿Cuánto tienes de... Destreza? Ah, vale. Genial, ¿no? Sí. Vale, tres, ¿no? Tres dados. Y yo te voy a poner un éxito para hacerlo. ¿Vale? Eh... Dos, seis y tres. Un éxito es suficiente. Venga... La... 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 La camilla se estampa contra... Eh... El... Verás. El parabrisas delantero de la... Ambulancia de... Que tenéis detrás. Eh... Y... Y... Y se queda clavado. Aquí hemos dicho, si nos... Si nos matamos nosotros se matan todos, y a tope... Nada. Os doy... Diez segundos para pensar qué es lo que vais a hacer después. Espera. Yo todavía no he hecho la acción... Ah, es cierto. Te quedas tú. ¿Qué vas a hacer? Eh... Yo... Viendo que nos estamos acercando mucho a los barriles... Quiero salir por... Por la ventana del copiloto... Subirme encima del capó... Y ponerme así... Por si nos acercamos mucho... Para apartarnos a las hostias. Apartar los barriles a puñetazos. Eh... Si hay que apartar barriles a puñetazos... Eh... Te va a hacer falta un éxito menos. Eh... Eh... Preparado ahora para eso. Genial. Estoy subido al capó del coche, eh. Delante. Ni dentro ni hostias. Así. Una cosa... Los éxitos en conjunto que tenemos... ¿Los podemos gastar en estas cositas o no? Sí. Los éxitos que hacéis. Claro. Sí. Eh... Escuchas... Eh... Show must go on... De Queen... Por el megáfono del que están sujetos. ¡Qué épico! Genial. Show must go on! Venga, siguiente turno. Venga va. Tengo que tirar... Eh... Dados. ¿Qué es eso? Tres éxitos más para vosotros. Tengo a... Y ningún daño al coche. Teníamos antes un éxito, ¿no? Teníamos tres. Teníamos tres. Tres. Tres de ahora. No. Lo podemos hacer todos. Somos súper poderosos, chicos. Sí, sí. Tenemos seis éxitos para gastar en cosas random, ¿no? A tope. Espero diferenciar ahora entre derecha e izquierda. Es que soy un poco dislexico, perdón. Mira, Diego, de verdad. Que tú... Que alguien le saquen el volante. 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 Ahora sí. No se confunde de lado. Eh... Y se cuelga del lado del volante para que el coche gire. Y empieza a esquivar los barriles. Pero... Iba es muy cerca. Así que igual... Igual puede que algún barril toquéis, ¿vale? Bueno, te lo haces. Tenemos a Paco. James. ¿Quién es ese Paco? ¿Por qué estoy diciendo Paco? Turbo aceleráis más, vais tope de rápido, eh... y queda... James, ¿qué quieres hacer? Pues esos barriles que están cerca, directamente a hostias. Y si en vez de apartarlos hacia un lado puedo hacer que le caiga a la furgoneta que tiene la camilla atravesando el parabrisas, mejor. Hazme una tirada de ferocidad. ¡Ni un éxito! ¡Ni uno solo! ¡No! He tirado tres dados y han salido uno y dos doses. ¡Tenemos un montón de éxitos! ¿Puedes hacerlos, no? Tenéis un montón de éxitos, sí. ¿Puedo gastar uno de esos éxitos para agarrar un barril que tengamos cerca, tirarlo por encima de nuestro coche y que le caiga encima al otro barril? ¿Puedes gastar un éxito para pegarle un puñetazo al barril y que no se te... más? Si quieres coger el barril es otro éxito más. Si lo quieres lanzar te voy a pedir tres. No, yo gasto con los tres. ¿Veis como un mapache que medida como 30 centímetros? Coge un barril que es como 3 veces su tamaño. ¿Contra qué coche lo quieres tirar? Creo que contra el que tiene La camilla atravesando el parabrisas Sí, para que Un clavo versus clavo Eso es Si puedo meter la camilla más para dentro todavía Del barrilazo, mejor La camilla ahora es un asiento más Del coche Te lo informo No ven nada Siguen avanzando Vosotros vais tope de rápido aquí delante Esta gente se ha conseguido quitar la sábana Pero va bastante detrás de vosotros De todas formas No entendéis Es que vosotros claro, no sabéis conducir Lo que estaba intentando es una técnica escandinava de rallies Que antes de entrar en una curva Para las propias silencias tienes que Entrar de un costado para que luego El culo te lleve hacia el otro y podamos girar mejor Y aparte Eso ayuda A la tracción y a que los neumáticos Se conserven mejor Claro que es un nivel No es mentira, eso es verdad Algo sí que sé de coches Está sonando de Yahoo Tú no le Ahora es que me contrataste Ven Bueno Vais en cabeza Esta gente está ¿En la cabeza de quién? De la carrera entera Yo quiero una cabeza Tenéis la turboambulancia Larga Va muy detrás Parece que no os va a superar ningún problema Pero Los ingleses Os están cogiendo rebufo Se han quitado la sábana Y están con Se han tomado dos test Mientras lo pillan Y están a rebufo vuestro ¿Pero dónde tienen el volante? ¿En la derecha o en la izquierda? Lo tienen en la izquierda Ah Ellos se lo han puesto a propósito Ese es difícil Es menos bueno Hemos cogido ese coche No, no En la izquierda es lo correcto En la izquierda es lo normal Lo correcto para nosotros Mientras Suena una recopilación De los grandes éxitos De Queen Y pensando Que es lo que vais a hacer Porque en un rato Os digo Y con un rato Me refiero A dentro de 10 segundos Ok, ok Tengo otra idea Tengo otra idea Tengo otra idea De hecho Me va a quitar el este Me voy a poner Business Además de que tengo Mis tisuras de moto Business 3, 2, 1 Ah, ah, ah Oh no Bueno, menos mal Que el acelerado Dios Y ahí vamos a velocidad 8 O algo así, ¿no? Lo primero Esos ruidos son James ¿Qué objeto quieres usar? Pues como acabo de hacer Un esfuerzo físico considerable Me quiero comer un plátano Que con el potasio Me va a evitar las agujetas Y cuando me lo acabe Voy a tirar la piel así Para atrás Por encima del coche Sin mirar Y si por un casual La pisa a alguien Pues mira Eso que me llevo Pero yo lo que quiero Es no tener agujeta Hermano Cambio de dados Cambio de dados Cambio de dados Cambio de dados Que no haga nada Rubén, porfa Tú que tienes mi ficha ¿Me pasas por Discord O por donde sea Mi otro objeto especial Que es que no lo recuerdo? Sí Gracias ¿Qué cual tenía yo? Ahora no me acuerdo Es verdad Yo estoy probando a tirar los dados Y salen tiradas Es solo cuando me hacen falta Cuando no Te recuerdo que tenéis Tres éxitos aún Sí Ah pues ¿Me permitís gastar alguno para esto? ¡Pira! ¡Claro que sí! Los voy a quemar yo todos ¡Vamos! Gastas un éxito más Y consigues dejarla En... Pero sí Pinta que... Que... Tal Lo siguiente que hacéis es Turboacelerar Un montón ¡Pogollón! Otros dos más de velocidad Estáis a diez ya Os informo ¿Eso es malo? No Exactamente Eso es bueno Eso es bueno siempre ¿Cuánto de tope? Tremendamente rápido Y os estáis cercando A este Charco Chospechoso Pero estáis en un vertedero Así que realmente Chospechoso ¿No es? Agente H Y Miguel ¿Qué cosa querés hacer? Si quieres ir tú primero Vale Yo Solo quiero Sacar Por la ventanilla Mi mini manita Y levantar así el dedo Hazme una tirada de carisma Como intimidación Con la garrita ahí Carisma o chonquismo Lo que tú quieras Carisma, carisma Dos éxitos Perfecto Tientas A los ingleses Perfectamente Con el dedito así Les he señalado También Gibraltar español Está encendidísimo Se les ha caído Se les ha caído Todo el té Todas las pasas Por el coche No ven Donde está la banana Y van a Turbo chocarse Contra la banana Y hacer un giro De Multigiro De cosas Y a perder Y se van a ir Directamente Contra el charco De cosas Que hay ahí Que no sabemos Qué es Maravilloso Agente H ¿Qué quieres hacer? Vale Agente H Se ha quitado La chaqueta Ha empezado a salir Por la ventana Y se está yendo A la parte de atrás Del coche Y está lista Para De hecho Si ha girado Puedo literalmente Saltar y entrar Por la ventana Del coche De los De los Alemanes Hazme Hazme una tirada De Destreza Estoy en plan así Destreza Espérate Espérate Lo tengo Dos éxitos Perfecto El cuatro Es éxito También Tres éxitos Tres éxitos He hecho esto Toda mi puta vida Das una Turbo Voltereta Táctica Te metes En el coche De los ingleses ¿Qué quieres hacer Allí dentro? Básicamente Dar a todo Lo que encuentro Si puedo girar El Este No sé Lo que funciona Nada Así que lo que voy a hacer Es golpear A todo lo que encuentro En plan Dar botones Y mierdas Te pones A golpear Botones A girar volantes Ves que Por una de las ventanillas Uno de los ingleses Se había caído A la camilla Que tienen ellos detrás Y justo cuando pulsas Un botón Ves que Una ventanilla Se baja Y el inglés Que estaba En la En la ventanilla Corre Corre No Sale disparado Por la ventanilla En la Camilla Y bueno Se llama Directo Para Y como ha sacado Tremendo éxito Te dejo Si quieres Poder Volver Al coche Y todo Si Estaba pensando En lo siguiente Intentar volver Estoy Estoy En plan Tenéis que tirar Un poco De dados Es una Arriesgada Y hoy Se estabas acercando Muy rápido Una rueda Igual Está un poco Jodida Tenéis Cinco daños En el coche Pero tenéis Cuatro éxitos más Seis Seis abismos En seis Vale A nuestro alrededor Hay farolas Vallas Cosas en donde Podamos Enganchar Otras cosas Si Todo eso Vale Todo lo anterior Todo lo anterior Muy bien Uy Os lo hemos matado Os lo hemos matado No A ver Es que lo he pintado Y no sé por qué Se está moviendo con esto Ahora Vale Ya está Os está cogiendo Un poco El coche Que tiene Una camilla Y un barril En la En la luna Porque Os habéis metido Por el Por el El charco Vale Y habéis perdido velocidad Así que Vais un poco Empataditos Esto cuando llegáis Perdón A la línea de meta Este coche ya no está aquí Vamos a ponerlo Así un poco F Oh no Está Chris ya Sí Escucháis a Toño y Lovato Decir Oh no Alguien ha infectado La meta Con un montón De líquido chungo De De esto No parpadeen O se lo perderán Eh Líquido chungo ¿De quién? De esto Hay Un Un hueco En el En el suelo Ves que hay Marcas de De frenadas Que terminan En el En el Barro este Chungo Eh Y ya está Y veis Delante de vosotros Lo que podría ser Un Una bañera A la Mapaches Tengo una Preguntita Dime Eh Si quisiera hacer Por ejemplo Eh Girar hacia un lado Y hacer una acción Lo hago diciendo Eh Quiero hacer una acción O Eh Giro hacia la izquierda Y Choco contra el otro coche Tendrías O sea Tendrías que hacer Una acción Tendrías que elegir Una cosa que haces Si acarga una consecuencia Pues ya la veremos Si no Eh Pues podéis gastar Los éxitos Para hacer cosas Así más Esto Fuera de De todo Vale Ok Bueno Señoras y señores Pongan Eh Sus acciones En el chat Para este final De carrera Apoteósico Venga que va Tres Dos Uno A menos Me ha quedado Bien acelerado Os informo De que la velocidad Se mantiene No hace falta No hace falta No, no, no Nos ha dicho Que se ha parado Un poco Cuando hemos pasado Por encima De Sí, sí Es verdad A todo lo que De Vale Tenemos un Primero Un tres Para girar Yo he oído chocar Y he dicho chocar Estaba pensando En lo mismo En las persecuciones Que pegas En la parte de atrás Y el coche Y que se vaya No, pero yo estoy Haciendo otra cosa Lo que pasa es que vais Muy rápido Ahora mismo Estáis En paralelo Con el coche Yo he pensado Turbo Pala Y he dicho Para derecha Turbo Pala ¿Qué más tenéis? Un cuatro Que es para utilizar Un objeto Sí Ahí va Yo quería Un cuatro Para usar objeto Y le he dado Si os habéis confundido No pasa nada O sea, si queréis Hacer otra cosa Os lo cuento Como cuatro Si no, eh Vale Era hacer una acción Que yo he contado Con hacer Sí Claro Bill ¿Qué quieres hacer? Tú primero Bueno Yo veo que Miguel está haciendo Cosas ahí Super guays Y quiero Quiero impresionar A la gente H Entonces pues Cojo el plátano Lo abro Y me quedo mirando Para la monda Y para el plátano En plan A ver Con esto puedo hacer algo Y José Antonio piensa Tirarles la monda Y comete el plátano Pero Crescivil Va a comerse la monda Y va a tirarles el plátano Ay, me he tirado tanto Por favor ¿A dónde quieres Tirarles el plátano? Al otro coche ¿Por la ventanilla? Sí, sí Tírame Hazme una tirada De destreza A ver A ver ¿Qué sale? Fracaso Tenéis Seis éxitos Si queréis Cascarlos Coge Coge Alguno Puedo coger Uno ¿No? Sí Venga Cinco éxitos Os quedan Apuntas Todavía con Un trozo De cáscara De plátano En la boca La lanzas ¿Cuál jabalina? Porque al final Tampoco me distanto Y la señora Unki Que justo La habéis chocado Y está el coche En paralelo Se gira Y ve como un plátano Y se le acerca Y abre la boca De sorpresa Y hace Y Eso es lo que quería hacer Giro un poco El volante Del coche Y pierdo un poco El equilibrio Que Junto con La velocidad Que habéis acelerado O sea Usado El acelerador No vais a utilizar La velocidad Bueno Estás utilizando La velocidad En fin Os ponéis En cabeza ¿Vale? El resto De objetos ¿Qué quieres hacer? Sí Perdón Tengo una pregunta Antes de todo esto Has dicho Que en la carretera Había una bañera Para macaches ¿Puede ser? No Pero sí Ahora sí Ahora la hay Ahora la hay O sea De un parreño Porque una bañera Para macaches No Estoy Pensando En si hay Algún Tipo De desnivel O de rampa Que podamos usar Para salvar El charco Este Hacia el que nos Dirigimos O algo así En caso negativo Tengo otra idea Dispara Vale Sasa De pronto la veis Que Sale de Debajo De De Del acelerador O sea La parte de abajo Del coche Y le dice a Bill Conduce O sea Conduce Aprieta Los pedales Vale Y Se va a echar la mano Así como si se fuera A sacar una katana De la espalda Vale Y En verdad Lo que saca Es una Turbo Escoba De Acero ¿Por qué? ¿Por qué no? Decorada Como si fuera Una varita De Magical Girl Tiene un botón Y Tiene Salta Suelta Calamelitos Y todo Vale Y Se va a ir A la parte de atrás De De Espera No Sí A la parte de atrás De la furgoneta Dios mío Voy a intentar En el En el Suelo Para Para Crear Algún Tipo De De Que La La Furgoneta Salga Disparada Hacia arriba E Intentar Saltar Sí La nuestra La nuestra Que Igual Creo que eso sería Delante ¿No? No Porque si lo Clavo delante Salimos Bueno Sí Claro Hacia atrás Sí Delante Perdón Sí No te preocupes Lo que quiero Es que la furgoneta Salga Disparada Hacia adelante Dando vueltas ¿Eh? Hazme Una tirada De Ay Dios mío Está gritando Completamente Desquiciada Completamente loca Hazme una Hazme una tirada De Carisma Inteligencia Vale Perdona ¿Cuántos dados Dices que tengo que tirar? Eh Los Tuyos ¿Cuántos? 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 Ah vale 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 Cuatro Cuatro dados Sí Dios mío ¿Qué salga? ¿Vale? Cinco Cinco Cuatro Dos Pececitos Mira Bueno 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 Se te ilumina La cabeza De mapache Que tienes Y piensas La El botón De la camilla Tiene que impulsarse De alguna manera A la camilla Entonces El hueco Con el que se enganchaba La camilla Metes la escoba Preparas el botón Y aprovechando En un bache De estos Que pillas Pulsas el botón Y el coche Se propulsa Con la Con la escoba Se coloca La escoba en el suelo Y con la fuerza Del impulso Que va en una dirección Entonces tiene más fuerza Porque la física Funciona así El coche Empieza a volar Con el carrito De ET Y ahora mismo Estáis En el aire Contando Aún más rápido La gente ha hecho Tenía con cara de velocidad De Oh no No olvides Que además Ahora mismo Está en los pedales Eh Sí ¿En los pedales? Señor caballero ¿Qué quiere usted hacer? Pues Como estaba viendo Que el tema Nos estaba El otro coche Nos estaba cogiendo He pensado Que necesitábamos Potencia extra Entonces Me meto así La mano En mi chupa de cuero Y saco Una pegatina De llamaradas Que eso sabemos Todo el mundo Y Tengo así En la En la En la Y Eso suma 50 caballos Mínimo Con el El poder Sumado De La escoba Y las llamas Conseguís Poneros aún más En la cabeza Y Seguir manteniendo La velocidad Necesaria Para la que Igual O igual no Saltáis el charco Pero Si o si Estáis A la cabeza De la carrera Porque este coche Tiene Tres parabrisas Tres lunas Y Solamente Una es de cristal Y no está ni entera Último turno De la carrera Piensen Que van a hacer Ustedes ¿En qué situación Estamos por favor Un momento? Es que estoy muy nerviosa Y entonces Me he despistado Miguel Caballero Le ha puesto una pegatina De llamas Al Al coche Así que ahora Vais más rápido Evidentemente Claro Claramente Y nada Seguís Estamos volando Sí Vale guay Estamos volando Parece que nos vamos A caer al Por favor Que sigamos volando Tirar del freno De mano Sería Usar un ítem No Una acción Si quieres frenar Tienes que frenar Tirar del freno De mano Es frenar Es el uno Quiero Llegar a la línea De meta Elegantemente Con un derrape Tirando de freno De mano Tirando Y llegando Sabiendo eso No te preocupes Haz tu cosa Haz tu mierda Voy a poner frenar Cuatro Tres Dos Uno Espera No he tirado Los dados De esto Ah bueno Igual Sí Bueno Qué llamada Vale Eh ¿Qué quieres hacer? Diego Cuéntame Eh Quiero Llegar Eh Como salen las películas Quiero que se ponga todo En cámara Súper lenta Eh Y girar El volante Tirar de freno De mano Y ir viendo Como va Otro coche Y nosotros Los cinco Mirándole como Os giráis con el coche Con el coche en el aire Haciendo El torpedo No sé Y hay un momento En el que La cámara se para Y estáis Todos así Andertando Con Al otro coche Justo después De ese momento Ahora Un cuatro ¿Qué objeto quieres utilizar? Voy a utilizar Mi Mi chaqueta Para La verdad Como Una especie De paracaídas Para ponerla Un poco Un poco Fuera Para estabilizarnos Y que no hagamos así Que caigamos más En plan Gentle En plan ¿Qué jodos de Señor Ah bueno Es que yo no sabía Que lo ibas a poner A cámara lenta Entonces claro Hazme una tirada De Inteligencia Porque esto es una Estrategma tuya Para hacerlo Y Tírame un dado más Porque tu chaqueta Es una Forma parte de tu backstory De Agente Claro De Fuenlabrada Bolsa de investigación Sí Madre mía La primera vez Que te he tirado Todo mal Todo mal Cuatro dados Dos 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 tres Un montón de éxitos Mira Basta Dame algún éxito Para Le pongo un par de éxitos Colocas Subes las palas Del 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 coche Y colocas La La chaqueta En medio de las palas Y ves que se hincha así Un Un poquito Y Permite más Maniobrabilidad En En el coche En el aire Claro Claro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien acelera? ¿Quién acelera? Yo acelero Se ha caído alguien ¿Ha pasado? Sí Limpies así un poco La pegatina De las llamas Para que se ha ensucio Un poco Y vais más rápido Claro Claramente Eh Eh Sasha ¿Qué quieres ¿Qué quieres hacer? Sasha Recordemos que está En el En la parte de delante Del coche De la furgoneta ¿Vale? Se va a subir Al Arriba A la parte más alta De la furgoneta Va a sacar su Pintaladio Roshi A retocar El pintaladio Se va a poner así Y va a gritar ¡Yo soy Sasha! ¡Mamasa! ¡Qué pasta! ¡Seguidme en Instagram! Y esa es mi acción Hacen una tirada Hacen una tirada De carisma Y forman parte De tu backstory Y tirame otro lado más Encima Es tu cosa principal Encima Tírame dos más Tira todos los lados Tira todos los lados Tira todos los lados Sí Tres, tres, seis, seis, dos, tres. Vale, dos éxitos ganas 200 seguidores nuevos en todas tus redes sociales, todas enteras. En LinkedIn, en LinkedIn. Se inventa una propia. Encima, algunas te contestan a la historia de Instagram que acabas de subir haciendo esto. Y te mandan, te responden con el emoji de Fuguito, así que vais más rápido todavía. Crazy, Crazy Bill, amigo Bill, ¿qué quieres hacer? Pues a José Antonio le han dicho, por favor, conduce. Pero Crazy Bill, o sea, ha visto que la furgoneta está volando y ha dicho, Dios mío, pero qué. Entonces ha subido también y se ha puesto así. Como el Titanic. A disfrutar. Pasa una cosa. Y es que... Pasa una cosa. Y es que en la cinta de... Guapo. En la cinta de grandes... En la cinta de grandes éxitos de Queen se ha colado una cover que hizo Freddie Mercury de la versión de Titanic. Que justo empieza a sonar ahora mismo. Mientras Crazy Bill está así, disfrutando de sí mismo. Hazme una tira de carisma. Para disfrutar del momento. Seis. Perfecto. Remake de Titanic. Nunca se va a hacer mejor. Fast and Titanic and Furious. Corto todo. Pero todas las siete películas. Puedo, ya que estaba poniendo la esa, me doy la vuelta para volver a meterme, me tropiezo un poco y hago así, agarro a Bill por atrás. Os acercáis. Os acercáis. Me he hecho rabia. Todo esto mientras yo estoy con... Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que me la doctora y de fondo. Vamos a hacer una recopilación de la acción. 300 seguidores de Instagram más. Súper mega lenta. Mientras el coche gira sobre sí mismo. Cada uno haciendo su pose estrella, cruzáis la línea de meta, volando. Al final del charco, esta gente no tiene ninguna escoba de metal para moverse. Con brillos. Ni pelotinas. O sea... Ni pelotinas. Entonces, frena justo antes de la meta y metéis ahí octava. Con el freno puesto y le llenáis a los ingleses, en la no luna que tienen, todo el barro y las cosas de esto. Los ganadores de la carrera. Clasificatoria para el gran premio de Silver Trash. Que es en otro país. Por eso se escribe así en raro. En el circuito de letras... Se baja, Toño y Lovata os da la garra a cada uno. Enhorabuena. Siempre confío en vosotros. Es una maravilla. Recuperad vuestras cosas. Tenéis... Los coches es... Recuperad todo lo que os haga falta. Esto de vuestro. Miguel, he organizado tu trailer. Le he puesto un camión. Ahora es un camión con trailer. Para que podáis conducir hasta el siguiente circuito. Así que... Nos llevamos el coche, ¿no? El coche está... Ha sufrido daños. No te preocupes. Os lo podéis llevar, pero tendréis coches suficientes para elegir en la siguiente carrera. Quiero quitar la latina de las llamaradas, pero como pega tan bien, la rompo y me llevo cachitos. Porque se ha pegado. Acelerarán, pero no tanto. Muy bien. Estáis... Descríbenos, ¿cómo es tu trailer, Miguel? Pues es un trailer negro con un escudo dorado que dentro tiene un... otro. Un burrito. Mejor. Un burrito. Un burrito. En color dorado mate. Y nada, se baja una rampa de atrás y dentro siempre hay una mecánica, que es la que suelen arreglar los coches. Y ahora no me acuerdo el nombre, pero lo sé, me lo sé, pero como hemos visto la adrenalina de la carrera, no me acuerdo el nombre. Y tú. Claro, claro, claro. Es que... Un segundito. ¿Estáis en el trailer ahora? ¿Podéis recuperaros y descansar y comentar toda la carrera? Entera. La gente está muy impresionada con... Hacéis un buen equipo. La verdad es que... Os había subestimado. Miguel. Miguel. Dime. De verdad. Puedes empezar a caminar normal. No hace falta que vayas todo el rato como si fueras a cámara lenta. Lo épico ya se ha acabado. ¿Eh? Sí. Ya puedes hacer las cosas a un ritmo normal. ¿Vale? Te digo un secreto, pero que no salga de aquí. Los pantalones, va, que los que llevo son dos tallas menores que la mía. ¡Ay, mi criaturica! Pero, joder, andar con esto es muy... Ya. Ya, que es que te raje un poquito con muchísima vida. Y mis uñas son muy afiladas. No, no te preocupes. ¿Un poquito ahí para dar la holgura? Me gusta mi estilo. ¿Te gusta tu estilo? ¿Alguna vez si oís que hablo con voz aflautada? Se llama Bonnie, la mecánica. Bonnie. Bonnie, ¿cómo es Bonnie? ¿Cómo es? Es humana. Es alta, rubia, sabe mogollón de mecánica. Y normalmente suele estar ahí mi jefe. No siempre va en el coche, pero cuando me mandan alguna misión, alguna cosilla así, algún espectáculo, también suele estar ahí, que es de bombillas. De bombillas. Eso. Maravilloso todo. Os montáis en el trailer, tenéis todo un viaje por delante, hasta el fin de semana que viene, un gran premio entero que vais a hacer. Durante el viaje no pasa mucho reseñable. Tenéis vuestros momentos de hablar de estrategias, de cambios de neumáticos, de cuándo hacer la parada, estudiáis el circuito y demás, como en gran premio de otros años. Aunque todos los años cambian, porque si no, ¿qué deporte sería si todos los años ganase el mismo y las carreras fuesen iguales? No tendría ninguna gracia al deporte. La M1, la MAPACHE 1. De todas formas, he notado el coche totalmente subvirador. Creo que tendríamos que intentar que la caída de las ruedas fuese un poco menor. Además, veo que este circuito tiene más curvas a derechas que a izquierdas, con lo cual, bueno, ya lo voy a hablar con Bonnie. Sí, Bonito comenta, además, que igual compensa un poco bajarle la supermería en el coche, porque con las palas generáis ya mucha, mucha, entonces... Sí, yo creo que el coche se pega abajo y se hace más velocidad. Un poquito de canal de Venturi, hacer un poquito de efecto suelo con la parte delantera, justo en la zona que parece que son los alerones, en la parte de delante. Si le ponemos una de rey y el difusor de la parte trasera... Sí, ya estoy viendo cómo lo vamos a hablar. Además, luego, con todos esos vientos, le fastidias la aerodinámica al que tenga detrás y no hay manera de que gire bien el coche. Sí. Miguel, 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 esta vez también lo que ayudaría mogollón, pintar el coche de rosa. Yo creo que iríamos mucho más rápido. Casi mejor lo vamos a vinilar, que pesa un poquito menos que la pintura. Perfecto. Me vale. Rosa brillo o rosa mate? Rosa brillo, por favor, eh. El glossy, glossy, brilli, brilli. Ok. Porque además así, destellitos y entonces, ¿cómo se dice esto? Que no venga. Deslumbra. Gracias. Deslumbra. Deslumbra. Deslumbra al resto, claro. Y si ponemos espejo en la parte de atrás. ¿Que si ponemos qué, perdono? Espejo en la parte de atrás y que podamos... Espejo. Y una bola de discoteca si quieres, Miguel. Sí. Lo veo. Hablando de bolas de discoteca, cuando llegáis al circuito tenéis un par de días para preparar todo esto y podéis hacerlo en este coche o podéis hacerlo en uno de estos coches que os ofrecen. Oh, oh. El primero es un coche muy negro, deportivo, que tiene un LED delante que si te acercas mucho se escucha. Ya, eso es guapísimo. Wow, wow. Ya está definido. No, no, no. No, no, no. Y lo pintemos de rato. No. Se llama, se llama Kit, ¿vale? K-I-D. Y tiene una Siri puesta en el coche que habla con voz de niño. ¿Me lo podrías poner para que pudiese hablar con él en el... Se podría, se podría, se podría. Hablas con los mecánicos y se podría. ¿Cómo es eso? Otro de los coches, son dos coches, uno está uno puesto encima del otro. Lo necesito en mi vida. Son un Renault Clio y un Nissan Qashqai y se llaman Super Clue, ¿vale? Con K. Y es una fantasía. La aeronómica funciona perfecta porque todo lo que un coche genera al otro se lo lleva. Es increíble. Y el último coche que os ofrecen es un Ford Fiesta. Ay, mira, yo tengo un Ford Fiesta. Sin más, es un Ford Fiesta. Yo estoy montado en el negro, que hace uguu. Hace uguu. Te imagino diciendo uguu con él. Yo estoy al lado, hace uguu. Estoy abrazado a ti. Pues a mí me gusta el coche que no puede volcar. Yo también. Yo, de hecho, a Crazy Bill le gusta tanto que se ha puesto a mear una rueda de ese. Para decir yo, detención. Ya es suyo, ya es suyo. Vale, entonces, ¿qué hacemos ahora? Que no estamos de acuerdo. Me sacamos las navajillas. ¿Conocéis a los otros? A los otros pilotos de los coches que van a competir. Uno, a ti, a gente H, te suena un poco su cara. O sea, no es esta persona que andas buscando, pero crees que algo de relevancia con los carpones sí que tiene, ¿eh? Y lo voy a estar viendo aquí. Soy muy lenta, son las 9 de la mañana. Pero voy a estar observando para ver hacia dónde parece que el coche quiere coger. Podéis ver, de hecho, mientras vosotros habláis de coches y todo eso, la mayoría del tiempo, a gente H está en plan hablando así, por lo que no es un plan. Todo ha sido un éxito, ¿sí? Os está ignorando completamente porque lo tiene. Sí, la idea de hacerlo con los dibujos y con el pincel que me pasó, también me lo pasó ella, fue de Toñi. Aplausísimo a Toñi porque es increíble. Es fantasia. Es una maravilla, Toñi, te queremos un montón. Perfecto. Sí, y el otro redor se presenta como Francisco, pero a vosotros os suena, lo conocéis de toda la vida también, el señor este que se pasa muchas veces por allí, por el vertedero, y se llama, en verdad se llama Mames Jackswell, así que no sé por qué se presenta como Francisco. No puede ser. No me lo puedo creer. Durante un momento del fin de semana, antes de la carrera, os enseñan el gigante, copa que se gana si pues si terminas la carrera primero y es cabéis todos dentro, se echan unas siestas ahí, puta madre, es un plato, ¿vale? enorme. Y acusí. caben un montón de corazones de manzana, ya mordíos, cascaras de plátano, acholón, de todo, cabe todo, de todo ahí dentro. Aparte de bonito y de prestigioso, pues lo puedes utilizar para ponerlo en tu vertedero de casa, de confianza. así que bueno, ¿qué coche vais a querer utilizar en esta carrera? es que me ha dado bonito que es este, es que hace un, pero este son dos, es el doble de bueno, son buenos argumentos. Pero este, bueno, a mí si me dejéis pintar uno de morado y uno de rosa, igual me convencéis. Yo lo dejo, con brilli brilli. Diego, soy yo la única que no lo oigo. Ahora, ahora. Ah, vale. No voy a entrar en aspectos técnicos, pero está clarísimo cuál es el mejor coche de los dos. El que es dos. El que es dos, obviamente. De los cuatro, quiero decir. Es el doble de coche. ¿Veis que en el Ford Fiesta? ¿Puedo tirar carisma para convencer a mis compañeros? Antes de nada, en el Ford Fiesta, veis que hay una bola de discoteca adentro. Estaba a punto de investigar el Ford Fiesta. Estaba a puntísimo, porque esto tiene que ser algo. Si os ponéis a investigar los coches, veis que, en el negro hay muchos botones. Un montón. Vale. Muchos. Me gusta. El Super Club tiene un botón que hace como, la suspensión baja muy rápido y luego sube, y aparte sale un guante de boxeo de un lado del coche, entonces cuando salta se gira y se pone el otro coche. Quiero eso. Y el Ford Fiesta es un Ford Fiesta. Tiene una pelota de discoteca. Y tiene para poner también reposabasos, tendrá, ¿no? Un minibar. Y las copas van a 10 euros. ¿Y si robamos la bola de discoteca y la ponemos en uno de los dos coches, del coche de dos coches? En la parte de arriba. Yo lo veo cada vez más convincente. Pero bueno, yo haría caso, como lo único que quiero es ganar la carrera, haría caso al que parece que es más sabe, que es el que más dice palabras extrañas, que es... Os iba a preguntar, ¿queréis pasaroslo bien o ganar la carrera? Sí. Porque creo que está clarísimo el coche que necesitamos para ganar la carrera. Sasha y yo somos el meme del dorado. Bueno, entonces, ¿qué decidimos? ¿Votamos en un rol 20? O aquí, con un mano arriba. Venga, ¿quién quiere el coche que hace un Ubu? Yo voto contigo. Yo voto con la gente H, lo que ella quiera. Laura quiere los dos coches, pero la gente hace que... Mi idea ha salido mal. Y es que todavía definió en sobre la Marta. Todo mi plan. Tenéis para tunear el tráiler, ¿sabéis que os digo? Tenéis otro coche en el tráiler. Podemos ponerlo encima de en negro. Le podéis poner otro coche con unas palas encima. Miguel, dime qué se puede hacer. Miguel, por favor. Dime que tus capacidades son insuficientes. El italiano es de Bonnie. Yo... Exactamente. Voy al tráiler a arrastrar el otro coche y traerlo hasta aquí. Sin conducirlo ni hostias. Tirando del parachoques. Pero como tienes piernecitas, no puedes moverlo. No te puedes ir hacia atrás. Va poco a poco. Es que... O sea, le cuesta, pero luego se da cuenta de que no había quitado el freno de mano. Entonces, no hay que andar a poco. Dame un segundo que abra el clip estudio, porque esto me lo he sacado aquí de la manga. Ven, te amo. El mejor máster. El mejor máster. Yo, mientras tanto, le voy a pedir a Sasha. Tú pareces controlar de tecnología. Y redes sociales y eso. ¿Sabrías? ¿Podrías encontrarme a ese señor de ahí? Y le he echado al tipo este de los Carpone. Para ver... Sí. Para ver qué coche va a elegir. Si ha puesto algo. Quiero saber más. Y ahora mismo. Voy a ir a... ¿A dónde está el...? No, no, no. Mira dónde está el tipo. Hola, guapo. Se te queda así mirando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Antonio. Hola, Toñete. ¿Sabes que eres un muy bonito? Tú... Tú eres... Tú eres bajita. Sabes argentino. Siempre ha sido argentino. Soy bajita, pero pesiona, cara. Es como el coche. Es italiano y argentino a la vez. Pegado. Escúchame, Toño. Escúchame lo que te voy a decir, Toño. Decime. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Un selfie al mismo reinado. ¿Qué te parece? Porque aquí la competencia... Somos... La competencia une. Esto al final no tenemos por qué pelearnos. No le falta razón a usted. Un selfie al mismo. Un aquí agarradicos. Hazme una tría de carisma. ¿Cuántos dados? Mira, tiene... Cuatro, tengo cuatro. Cuatro y súmale otro. ¿Cuál será? Es tu cosa. Todavía tenemos... Se nos acumulan de la anterior carrera los éxitos, ¿no? No, lástima. Cuatro, cuatro, seis, dos. Hostia, chaval. Vamos. ¿Qué quieres saber de este hombre? No, en realidad quería hacerme un selfie con él y luego con un reconocimiento de... Con una aplicación de reconocimiento de cara a buscarlo en redes sociales, sacar todo su historial. Vamos, o sea, ¿qué queréis saber de este tío? Directamente preguntarle para etiquetarlo. ¿Qué quieres saber de este hombre? Vale, pues espera, ¿eh? Me acerco a... A Che. ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber? Mira, la semana pasada tuve un rollo estupendo, maravilloso, con un pivo. ¡Qué flipas! Dime, ¿qué quieres saber? ¿Lo has hecho ya? Impresionante. Sí, ya está. Solo quiero saber qué coche va a coger. ¿Tiene algún tipo de plan secreto? ¿Conoce al jefazo? ¿De los Carpone? ¿Dónde vive? Todo lo que puedas sacar. No, 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 no. Estás hablando de mucha veredad. Toma el teléfono. Toma el teléfono. Ten cuidado, ¿eh? ¿Ves de hecho que coge el teléfono al revés? El Raufón se coge así. Ah, chicas. Sí, eso es. Cuídámelo, ¿eh? Cuídámelo. Le puedes ver que no tiene absolutamente ni idea de lo que está haciendo. O sea... Vamos a ver, H, que tienes ahí todo su historia. Lo estás viendo. Ajá. Si quiero ver más, ¿qué hago? ¿Has así con la unidad? Ahora hacia arriba. Ok, ok, ok. Desliza. Desliza. No, 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 no. He pulsado, he pulsado. ¿Me puedes? En otro sitio. Vale, necesitamos saber el coche en el que va esta persona, si tiene planes secretos, no sepa. Sí, sí, necesito. Todo lo que H quiera saber. Confirmas, H, confirmas que el famoso Eduardo Carpone va a ser quien de él. El premio de entrega de la carrera, a quien gane. Y es claramente tu objetivo durante todo este tiempo. Vamos, o sea, no lo podrías tener más sencillo. Solamente tienes que ganar la carrera. Y probablemente el señor este se quede con el forfiesta. Ok, ok. Creo que el civil está viendo que el agente H está muy pendiente de un señor, que no es él. Entonces se va a poner como a cuatro patas y se va a erizar. Y va a hacer... Al señor. Hazme una tirada de velocidad. Tres, uno y seis. Se asusta, se asusta mucho. Dirías que esos pantalones no eran marrones antes. De hecho, si puedo, le diría a Bill. Me acerco a Bill. Tengo una misión para ti. Es muy importante. Necesito que arregles las ruedas del forfiesta. Es muy importante que las arregles. Las dejes lo mejor posible. Vale. Pues José Antonio se dispone... Coge las herramientas, un trapito para limpiarla. Se acerca a las ruedas. Y Crazy Bill empieza a comérselas. Hazme una tirada de velocidad. Tres, cinco o seis. Trabajo impecable. Impecable. Vamos. No queda ni una rueda. Y se va. No queda ni la llanta. José Antonio por dentro está como así. Otra vez. Tú te giras y ves a la gente H sonriendo. Perfecto. Y ahora ya tenéis dos cosas que hacen Uguo. Crazy Bill y el coche con el otro coche. ¡Sí! ¡Ay, Dios! Uguo 2.0. ¿Algo más que queréis hacer antes de empezar la carrera? Sí, Paco está agarrado el coche con el otro coche encima, el que nos hemos quedado, el que acabamos de hacer. Y está haciendo cool de bíceps con el coche entero. ¡Ay, que se ahoga! Hazme una tirada. Tírame de chonquismo. Chonquismo. Uy, por poco. Ese café por la nariz. Un 5 y un 4. Vamos. Has puesto el otro coche encima, Adele. Sí, sí. Sí. Con una mano y luego con la otra. Y luego con un dedo y luego con el otro dedo. Vamos. Nice. Chonquísimo. Te voy a hacer un selfie con Paco de fondo. 100 seguidores más. Pone morritos así por debajo del bigote de Groucho. Paco, ¿cómo me pones? ¿Pero que quién es Paco? Perdona, Maxwell. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? ¿Ya no es cuál? James. ¿Escucháis una voz conocida desde esta vez sí una cabina de comunicación? De comentaristas. Está Pedro de la Rosa en la cabina de comentaristas. Y a su lado hay una rata calva que se llama vuestra querida, conocida y maravillosa, Toñi Lovata. ¡Antonia Reina Guata! Os acercáis a la línea de salida, os ponéis en vuestros puestos y veis como el semáforo empieza a apagarse y decís, ¿dónde están las ratas? Pero bueno, esta gente tiene costumbres raras, electricidad y sus cosas. Vamos a cambiar de musiquita. Madre mía, nuestro coche es una fantasía. Es que, madre mía. Es al mejor. Y bueno, vayan eligiendo... Vayan eligiendo... Vayan eligiendo todos los botones. Otra vez. Has tenido... Tú sabes, has estado estudiando el coche, sabes exactamente qué botón tocar cuando. Lo sabes, lo tienes clarísimo. Una cosa, ahora con los ítems que tenemos, ¿tenemos los mismos dos de antes o hemos podido elegir dos? Sí, si no queréis, quien haya gastado un objeto, que tire un de 20 por cada objeto que haya gastado. Ah, vale. Bueno, si yo he sacado la esta, sí que voy a tirar un de 20. Por las risas, por las fajas. Un 2. Un 2. Tienes... Has conseguido, has robado del taller de los Carpone, un rollo de cinta adhesiva. Fantástico. Un 17. 17. Le has puesto al coche encima de todo lo que yo tenía. Ahora es una ambulancia y aparte tiene una sirena de policía. Hostia, chaval. No podemos tener más en este coche. Ay, Dios. Ok. Un 20. Yo... Un 20. ¡Guau! Dos 20. Sí, por favor, dime. Dos 20. Tenemos. Tenéis dos cohetes, dos turbocohetes. Para ponerte al coche. Que una vez por carrera os da más tres a la velocidad. Bien. ¡Guau! ¡Guau! Y yo un 14. Eso para también. Un 14. ¡Oh! Un jarabe para todos. Buenísimo. Super normal. Coloca. ¡Guau! ¡Guau! Yo he hecho dos objetos. ¿Vuelvo a tirar el un lado de ahí? Sí, tírame otro. Un 4. Un 4. Un 4. Como se ha llamado. Pero ven, a lo guardo en la cartera junto con los otros 20. Para que te dejen entrar en el forfista. Claro. Por ejemplo. Sí, estupendo. Cool, 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 cool. Se empiezan a... Se enciende el semáforo. Escucháis a Doñi Lovata desde la cabina de comentaristas. Es decir... ¡Azad de arena! Prepárense. Mapaches. Roedores. Roedores sin pelo. Manos. Si parpadean se lo pierden. Se apagan las luces. ¿Qué hacéis? ¡Al chat! ¡Corre! 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 ¡Córrela! ¡Danos! 5. 4. 3. 2. 1. ¡Uuuh! Tenemos... variedad de cositas. Vamos a empezar por... El agente H. Que se cuelga de la parte derecha. de uno de los dos volantes del coche. ¡Horriendo! Porque todo el mundo sabe que... Si giras el volante de uno, también gira el de abajo. No tiene nada que ver con que uno esté arriba y otro está abajo. Y... He aprendido cómo funciona una cosa y ya. Girar a la derecha. Y... Eh... Sí. Eh... James, ¿qué objeto quieres utilizar? Yo quiero pegarle un buen trago al jarabe de... Para la tos. Y cuando me limpio así la boca me descoloco las gafas completamente. Y se me queda... Ah, sí, el bigote pa' un lado. ¡Paco! 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 El jarabe para tos te da un dado más en tiradas de ferocidad y chonquismo. ¿Uno más? Un dado más con esas... Lo acabo de decidir así ahora mismo. Me parece perfecto. Eh... Dos de... Eh... Sasha y... Y... Miguel. ¿Pisáis el acelerador? ¿O ya es cosa vuestra? Y... Eh... ¡Ay, joe! Habéis tenido una buena salida justo con el... Bueno, no. Miento. Eh... Ha entrado mucho en arreglar las ruedas del Forfiesta durante toda la noche. Entonces tiene una mala salida. Le adelantáis. Estáis en paralelo con... Eh... Con Super Club. ¿Vale? Eh... A no ser que Bill tenga alguna idea nueva que nos va a contar ahora. Bueno, es que Bill desde el momento Titanic está un poco... No está centrado. Entonces está todo el rato... Sí. Pero está todo el rato pensando... O sea... De vez en cuando lo veis así como petao. Están pensando sus cosas, sonriendo. Entonces está imaginando agarrado la mano con la gente H saltando por mucha basura. Siendo felices. Y ahora pues se va a poner a dibujar en su cuaderno. Voy a dar un éxito gratis a la gente H porque se siente inspiradísima por este tremendo dibujo. Esa H te ha quedado... Para el curso que tienes. Uno de velocidad, llegáis al final de la recta de meta en segunda posición. Porque contra Super Club pues está difícil. Son dos coches, ¿sabes? Nosotros sois dos, pero no sois un Clio y el otro coche que dijese antes. Y el Cascai. Y el Cascai, claro. ¿Cruzáis la línea de meta? O no, ahora tengo que poner todas las veces el coche. ¡El coche dos! ¿Por qué me hago estas cosas a mí mismo? ¿Por qué nos quieres ver? Nosotros te queremos a ti. Eso es verdad. Os acercáis a la línea de meta. Id pensando porque en 10 segundos tendréis que decidir qué es lo que vais a hacer para superar estas maravillosas escurvas. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Por cierto, no sé, aparte en este coche tiene algo más, el otro tenía la, esta, veo algo más en el coche. Obviamente los botones no tengo ni idea de para qué sirven. No sé si lo han dicho. Muchos botones, está todo, aquí está todo botonizado. No hay cartelitos en los botones. No, hay colores. Mierda. Estoy segura que los mapaches no ven colores bien. Estoy segura. Cinco, cuatro. Espero, espero, espero que tiraraos un dado. Tenéis un éxito más. Guay. Vale. Vale. Y habéis estado reparando el coche, así que no tenéis ningún tipo de daño que habéis sufrido. Vale, ahora sí. Tres, dos, uno, al chat. Uy. Ya. Ya. Ay. Bueno, le he superado a tu lado. Totalmente. Me encanta. Venga, te he visto. Me emocionado. Hostia. Vamos. Claro. Vamos con Shasha primero. ¿Qué quieres hacer? Pues, eh... ¿Dónde hemos girado? Mierda. Vamos rapidito, ¿no? No, no, no. No mucho, eh. No demasiado. Sí, vamos. De momento no. Vale, 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 vale. Pues, entonces, iba a hacer una cosa, pero como no es muy rapidito, voy a hacer la otra. Voy a usar, me da al cuatro, usar objetos y voy a usar un turbopoete. Voy a coger un cerillo, voy a hacer, lo voy a encender con mis uñas, ¿vale? Son estas que tienen glitter y demás, entonces tienen relieve, ¿vale? Y... Y... ¡Fras! El cerillo. Y volviendo el turbopoete. A ver, es que tú que te conoces los botones, Miguel, le das a uno y ves que se levanta la parte del freno de mano. Y queda un hueco. Pones el cohete ahí en el hueco, se cierra. Y en la parte de atrás del coche aparece una mecha. Y vamos, salís disparados. Madre mía. Madre mía contra los... Adelantando a Super Club. Y os acercáis peligrosamente porque, además, dos de vosotros habéis acelerado. Estabais en... Uno. Estáis en siete de velocidad ahora mismo. De uno a siete. Increíble aceleración este coche. Sí, 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 sí. ¿Ves por qué os decía que te caen con este coche? El coche hace... El coche hace uu-u, lo escuchas por tu reloj. Es más, me conduzco solo con una mano y con la otra. Bill, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo como veía que nos estaban cogiendo... Iban acelerando, o sea, nos iban a adelantar. Me voy a lanzar al otro coche en plan como una arcilla voladora. ¿Qué quieres hacer? Hazme una tirada de... Eres Bill, de ferocidad. Bill todo lo hace en ferocidad. ¿Qué tienes más, de destreza o de ferocidad? Tengo lo mismo. Vale, pues la tocos. Uno, cuatro, seis. Dos éxitos. ¿Consigues meterte en cualquiera de los dos coches de Super Club? ¿Qué quieres hacer ahí dentro? ¿Qué veo? Este coche lo conducía... Francisco. El de la Puri del vertedero. ¿Claro? ¿Masuel? Está subido en el coche de arriba, boca abajo, con el cinturón de seguridad que está conociendo. Y eso, pues, tiene un botón rojo gigante el coche. Y ya más, por lo demás, es un Clio y el otro coche que dijese que era... Cascai. Y el Cascai. Bueno, pues, José Antonio iba con la idea de ir a frenar, pero hay un botón rojo. Y claro, así coge así las dos manitas y hace... Y no ha puesto. ¿Ves cómo del coche... Del coche debajo sale a ver una puerta y aparece un puño de boxeo gigante que golpea el suelo. Y luego ves cómo hace efecto muelle el coche y se dan la vuelta. ¡No! ¡Amazing! Y se lanzan... ¡Un éxito! Con los otros éxitos te dejo volver, si quieres, a vuestro coche. Les habéis puesto en una situación rozando los límites de superar los límites de pista. Igual les borran la vuelta rápida. Habéis acelerado un montón, pero estáis cerca de esta curva. Id pensando qué es lo que vais a hacer. Uy, que la lío. Uy, que la lío, espera. Un momento, ¿eh? Un momento, un momento, un momento. Sí, vale. Oh, no, no, me está paniqueando. Tres. Dos, uno. Venga, venga, venga. No, espera, que tengo que tirar la velocidad. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Primero turno. Eh, a siete de velocidad. ¡270 grados, chicos! ¡270 grados! ¡270 grados! Hemos dado la vuelta así. Ahora es que no hay que ir en dirección contraria. Ok, era todo el plan. En paralelo, los tres coches. Os ponéis en paralelo. Los aretes de salsa. ¡Uy, ahhh! ¡Ah! ¡Oh, genial! Maravilloso este turno. ¡Ahora me conducirán! ¿Qué hacéis? Me quedo en la delantera. ¡Tú tranquilos! ¡No has conducido antes! ¿Vale? Yo no llego, no os preocupéis. Si tenéis dos daños en el coche y tenéis uno, dos, tres, cuatro éxitos más. Tenéis cinco y cuatro, son nueve, nueve éxitos tenéis para gastar de cosas. Y vais tope de rápido. ¿Con éxito se puede hacer algo extra ahora? Sí, sí. ¿Puedo, ehm, agente H va a sacar su rollo de cinta adhesiva y va a hacer, va a hacer cual rodeo? Eh, él, 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 no sabéis, pero es de pueblo, entonces sabe utilizar las cuerdas. Va a intentar pegar. ¡Vota la gente de pueblo! ¡Claro, claramente! Yo no soy de mucha gente de pueblo. ¡Venga, va a intentar! Yo que soy de pueblo, lo sé. Va a intentar pegar una cinta con el coche que él está adelantando para hacer, literalmente, o sea, que se pegue y que haga niiii! Y que nos tire otra vez para adelante. Vale. Me has entendido, ¿no? ¿Me has entendido, no? Estas un éxito para eso. Sí. Y hazme una tirada de destreza, un dado extra, porque eres de pueblo y sabes hacerlo. Claro, claramente la gente de pueblo sabe de... A ver, yo he pastoreado muchas ovejas y a veces utilizábamos cuerdas, porque así... Ay, eres ese mapache. Soy ese mapache. Dos éxitos. Gracias. Dos éxitos. Te pegas al coche de tus enemigos... Ay, no, tenía uno más, espérate, espérate. Tira, tira. Dos éxitos. Dos éxitos. Dos éxitos. Te pegas al coche de tus enemigos con cinta adhesiva, vais ahora mismo en paralelísimo. El coche que hace Ugu, la ambulancia Porsche y el Ford Fiesta, estáis pegados el uno con el otro, porque es cinta de la buena. Lo que quería intentar eso era pegar una parte del coche para que girara y estuviéramos para hacia adelante. O sea, esa era mi intención. Sí. Sí que lo he conseguido. Vale. Yo quiero utilizar algún éxito también de esos. Venga, dime. Como estábamos girando un poco descontroladamente, sin querer le daba dos botones, al de encender la sirena de policía y también encendido los limpiaparabrisas. Entonces está saltando agua mientras giramos, está girando y llenando de agua todo el camino. El señor del Ford Fiesta, no me acuerdo cómo lo he llamado antes, el señor Carpone este, Antonio Carpone, el argentino, ve cómo de repente el coche se pega al suyo, porque es una cosa que ha pasado. Y empieza a escuchar las sirenas de policía y dice, hostia, la bolsa de investigación y eso tacó encima. Entonces el agua de los parabrisas que le está golpeando se caga, le da mucho miedo. Pisa el freno de manera instintiva. Un detalle que se ha perdido por ahí, claro. Maravilloso. Pisa el freno de forma instintiva y conseguís llegar al final de estas dos curvas por delante en paralelo con Super Club, que tiene sus problemas también, pero sigue siendo dos coches y claro, dos coches tiran más que dos carretas. Normal. Voy a comprar un coche, ¿verdad o qué? Pero, oh no. ¿Qué se hizo? Alguien se ha confundido y en vez de construir un trozo de circuito ha construido un skatepark en medio de la pista. Sí. Menos mal que pegasteis un coche encima del otro y ahora podréis maniobrar o no. A ver qué hacéis ahora. Sí. Vale, entonces, eso es una rapa hacia abajo, ¿no? Sí, es una piscina de estas de los skatepark. Sí. Ok, ok, ok. Correcto. Vale. Correcto. Hay pintadas con grafiti ahí mal hechas, hay un tigre por ahí pintado, muchos nombres. La Bane, hay uno. Hay alguien que... Hay la Bane. Es fan de Shasha la mapasa, quien ha hecho los grafitis, así que hay una firma suya y un retrato todo bien hecho ahí, hiperrealista. ¿Qué vais a hacer? Shasha forever. ¿Qué vais a hacer? Venga. Estoy lista, estoy lista. Tengo el libro listo. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, no. Está clarísimo. Lo primero que hace Miguel es pisar el freno, porque vais demasiado rápido, ahora mismo vais a 6 de velocidad, lo cual os va a venir bien, porque siempre cuando vas con el skate y te pones el skatepark, pues tienes que pararte para luego coger bien la rampa y eso. Y que estáis en el vortecito de la rampa. Yo soy más de los fines que de skate, pero eso lo sabía. Yo no, me lo acabo de inventar. Ha sonado tope real. Shasha, ¿qué objeto quieres utilizar? Aprovechando la velocidad y al mismo tiempo la frenada, voy a sacar la cartera y los 21 carnets falsos. Y voy a pasar a chachachachachacha contra el coche que tenemos pegado al lado, ¿vale? A la mismita cara del conductor. Pobre mames Jaxuell, que se le viene una cantidad de sales a la rampasa impresionante. Hazme una tirada de destreza o carisma, lo que más tengas. Carisma. Y súmale otro dado más, porque... No puedo dejar de mirar a los gatos, de verdad, qué guapos son ambos. Pues 6, 6, 4, 3, 2. Tres éxitos, vamos. Uno le impacta en la frente, el otro le impacta... Tiene, en vez de dientes, ahora, tiene carnets en la boca. Se me han quedado metidos así. Y con uno de ellos le das en la mano y gira el volante instintivamente. Y se precipita contra el final de la curva. Un éxito completo. El resto... Fíjate que ya hemos jugado dos horas y todavía no me he aprendido los nombres vuestros. Paquito, James Maxwell, ¿qué quieres hacer? Quiero salir y ponerme encima de lo que es el coche de arriba. Lo que sería apoyado en los bajos del coche de arriba. Y aprovechando que ha frenado Miguel, quiero hacer un eggplant en la pista de skate. Que es lo de hacer el pino sujetando el monopatí que encima. ¡Con el coche! Con los dos coches. Con los dos coches. Con los dos coches. Con los dos coches. Es decir, estilo. ¡Estilo! ¡Estilo! ¡Hazme una tirada de chonquismo! ¡Hazme una tirada de chonquismo con el dado extra que tienes y todos los éxitos que tengas se traducen a éxitos del grupo! ¡Guay! ¡Madre mía, madre mía! Pues tres éxitos. 10 éxitos tenéis en mi. Me cago en mí. ¡Muy gracias! Queda guapísimo. Queda guapísimo. Y además está preparado justo para lo que va a hacer ahora la agente H. bueno, el agente H lo que iba a hacer era pero aparentemente ya se ha soltado iba a soltar el coche de al lado que antes había pegado para que pudiéramos estar separados pero bueno, ya se ha soltado así que el agente H lo que va a hacer es pero no saldría como muy disparado al otro coche, porque si ahora estamos del revés y justo se suelta sabes mi intención era tú lo habías estado tirando el S el otro se ha subido y mi intención era pegarle, separarle de un golpe para que se fuera para un lado o sea, despegarle y que se pueda tirar a palla si puede ser y si nos podemos y si nos puede a la vez movernos a nosotros porque imagino que ahora estamos cayendo para abajo esta es justo en el bordecito para ahora empezar con el para que se pudiera ir más hacia la derecha o sea, dirigirnos un poco más así o sea, en el golpe de tirar uno contra el otro separarlos y vale hazme una tirada yo lo veo la física claramente funciona así si hazme una tirada de 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 stress vale bueno, no de aquí hay mucha neurona hazme una tirada de inteligencia tengo lo mismo he sacado un éxito un éxito si puedo utilizar alguno más para hacerlo lo utilizaré porque este ha conseguido ha hecho un trick de 360 así que ahora estamos son muchas cosas así que te va a gastar estos dos éxitos tenéis ocho ahora mismo consigues despegar a los dos coches y lanzar al otro lo que pasa que Francisco pues es un piloto de confianza y pues empieza a grindar por la parte de fuera del gate park de la piscina y tú te colocas perfectamente para coger la piscina e ir por el interior que es claramente la opción más rápida vale eh city todo maravilloso eh guau 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 Bill queda Bill ¿qué quiere hacer Bill? eh tengo una pregunta la bola de discoteca se da activa la bola de discoteca sí la robamos la vemos que no es tu coche ¿no? sí en principio sí pues eh Bill iba a hacer iba a intentar hacer algo útil pero obviamente no siempre es muy útil y en cuanto ve la bola y escucha y mientras escucha la música descubrí que es un experto bailarín entonces se va hacia la parte de atrás como que derrapa un poco y se pone a bailar como en fiebre del sábado de noche sí sí señor descubre que uno de los uno de los botones que pulsa Miguel porque lo sabe eh lanza una una chaqueta de 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 brilli brilli de lentejuelas y se le pone justo en el momento en el que es así y está ahora mismo hazme una tirada hazme una tirada de carisma 4 perfecto queda un baile maravilloso y recuperáis un éxito para tener nueve ahora mismo guau guau tiro los dados que hacen falta de la velocidad sufrís dos daños más en el coche porque es un grindeo pero tenéis 12 éxitos en total ahora mismo el forno se ve el carpone no ha jugado mucho al toni hawk skater 4 así que no no se fía mucho y va a avanzar por aquí vosotros conseguís bajar la rampa y estáis ahora mismo no se va a ver muy bien pero bueno estáis aquí en esta parte ¿qué vais a hacer ahora? clarísimo te lo digas 5 4 3 2 1 ¡sí! no me lo fraguéis primero Bill ¿qué objeto quieres utilizar? pues es que tengo el mismo entonces pues un cohet ¡sí! coges vamos a volar a la meta tus lentejuelas maravillosas las rascas contra la chaqueta empieza a a encenderse la mecha Miguel pulsa el botón para que se abra el 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 freno de mano metes el cohete dentro y conseguís 3 más de velocidad para ir a tope de velocidad eh estáis a 9 sin contar lo que viene después Diego Miguel ¿qué vas a hacer? eh pues eh está yendo la carrera me meto la mano en el bolsillo y me saco un puro enorme me lo dejo fumando a la espera de poder eh molestar con humo ahora como no están cerca pero muy elegantemente me lo saco con el mismo según se estaba encendiendo el cohete utilizo ahí la llamarada venga nice queda queda mazo de guapo mazo guapo eh y el resto aceleráis a cholón nos hemos ido guau es la misma velocidad que éxitos ahora mismo a fuego que es una barbaridad lanz vais por la la piscina dais un podemos utilizar éxitos para hacer mortales gigantes y enfrentarlo por favor si no chicos yo creo que yo estoy dispuesto a sacrificar aquí cinco o diez éxitos es más si queréis podemos caer incluso con el otro coche primero y luego no volvamos a poner sí correcto vale suena bien gastáis diez éxitos estoy bien estoy bien os quedáis con nueve éxitos y estáis cayendo encima del monopatín sí sí por favor genial para caer bien oh dios mío ahora somos para caer bien gastáis dos éxitos más estáis con siete ahora y perdéis mucha velocidad en el camino eso sí estáis a seis de velocidad ahora mismo ha merecido la pena mientras va grindeando esta gente por aquí y el carpone ahora vamos tenemos que saltar a la barra y ir deslizándonos por la barra sí está clarísimo claro estoy quitándonos éxitos ya ven ven primero voy a tirar a ver cuántos sacáis ningún ningún daño más al coche y tres éxitos más estáis a diez otra vez perfecto lo que vamos a hacer en el siguiente turno una cosa los objetos se gastan una vez que lo has utilizado aunque sea una cinta ¿puedo volver a utilizar la cinta? sí no sé por el bien de la comedia sí no bueno si no utilizo otra cosa no pasa nada lo que tú quieras cinco cuatro tres dos uno cinco lo has querido hacer todo agente H qué objeto quieres utilizar vale agente H se vuelve a quitar la chaqueta y coge también la cinta y va a buscar el daño donde tengamos el daño y va a intentar reparar no tiene ni poder de reparar cosas pero va a intentar tapar agujeros hazme una tira de inteligencia ¿tú quieres tapar agujeros? tienes un éxito gratis por el dibujo que te ha hecho antes es verdad me siento muy inspirada por ello así que tengo un éxito más el éxito perfecto dale se había despegado un poco uno de los cuatro retrovisores del coche y lo arreglas ahí perfectamente y uno de los botones se había borrado un poquito lo que ponía en el botón y pues ya luego arreglas ahí que quede bien bonito con una cinta adhesiva vale estáis a dos daños ahora mismo de coche Bill ¿qué vas a hacer? Bill ha visto una rampa y quiere propulsarse entonces va a usar el otro cohete ¿tenías dos? sí ¿cómo? la mejor combinación de objetos que es un plátano y un tubo cohete sí avanzáis con el monopatín no puedo mover el monopatín por cómo lo he hecho pero vais haciendo un slide un grind por toda la barra maravilloso a 10 de velocidad porque alguien ha pisado el acelerador a ver las ruedas están en el aire pero vamos más deprisa por el propio decisión claro la velocidad no solo se consigue pisando el acelerador sino también con las trazadas cogiendo una buena trazada siendo guay Paquito dime el coche que más cerca tenemos es en el que va Francisco ¿no? sí vale quiero saltar hasta ahí y meterme en el que no va él si él va en el de arriba yo quiero ir al de abajo si él va en el de abajo yo quiero ir al de arriba ponerme igual que él como si fuera un espejo ponerme el cinturón igual que él y coger el volante es el meme de Spiderman haciéndose hazme una tirada de destreza para entrar al al coche voy avisando estás en el de arriba voy avisando de que voy a tener que gastar éxitos pero forma parte de tu trama principal que es lo que se me ocurrió cuando me dijiste el nombre así que lanza dos dados más vale mejor pues un 1 un 3 y un 3 así que sería un fracaso de la leche ¿puedo gastar éxitos de esos 10 que creo que tenemos? puedes gastar éxitos te van a costar 3 éxitos pero consigues hacer un modo espejo en los dos coches perfecto y están James Paco Maxwell en el coche de arriba y Mames Francisco Jackswell en el coche de abajo gracias gracias por tanto perdón por tampoco maravilla fantasía Sasha ¿qué quieres? yo voy a en medio de toda esta locura voy a coger el teléfono y voy a grabar una story rapidísima para Raustagram y les voy a pedir a mis fans que por favor necesito que me ayudéis tenemos necesito que les tiréis todo lo que podáis a los otros coches a todo lo que no seamos nosotros ¿vale? nos vale todo basura caca caca sobre todo hazme una tirada una tirada de carisma más dos dados porque es tu principal historia like y retweet like y retweet 6 6 4 4 2 1 4 éxitos la que se les viene a esta gente aún no pasa pero la que se les viene a esta gente green de ice toda la barra hasta el final en primera posición seguidos de voy a hacerlo otra vez porque me hace mucha gracia james paco masquel y mames francisco jaxuel en super club y Antonio carpone el argentino otaku en última posición vais muy rápido no me quedan cohetes tranquilo no quedan cohetes no quedan cohetes niños no 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 ya está solo mas igual veis como en la curva hay un 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 no se como se llama se me ha olvidado ahora un peralte esto si para poder poner el coche así en en horizontal prácticamente y arriba del todo hay una gaja con una interrogación en el medio de colores que va dando vueltas así que venga siguiente turno no hace falta girar dejadme conducir vale dejamos conducir 10 9 8 7 6 4 3 2 1 ganáis 3 éxitos más y recibís un daño estáis a 3 ahora mismo vamos por orden un número 3 sí pero yo estoy en el otro coche para estoy girando el otro coche para la derecha nice estás girando a la derecha para que no coja la caja esto está mal puesto ahí está pero derecha es hacia la caja ah sí pero es que yo pensaba que ese coche estaba aquí y mi idea era sacarlo de la pista claro por supuesto claro eso hazme una tirada de chonquismo porque los dos volantes son gemelos entonces tienes que hacer más fuerza que vale que tu bueno tengo uno más por el jarabe para dos ¿no? y más dos más porque es tu contraparte vale pues eso un, dos, tres, cuatro maravilloso ese coche le van a borrar todas las puertas rápidas que pueda dar ilegal todo están muy chiquitos eso sí voy a hacer una cosa mientras me va contando bueno ganáis uno más de velocidad estáis a 11 tres cuatro no primero Miguel ¿qué quieres hacer? yo ahora abro la ventanilla y saco todo el humo como estábamos haciendo medio un submarino dentro del coche de las ventanillas bajadas y yo fumando el culo abro la ventanilla para que les llegue todo el humo por detrás para que no vean por lo tanto una una pelota de humo gigante no saben no saben la que se les viene es es increíble lo que pasa van a ver todo lo que les van a hacer todo lo que les van a tirar los seguidores efectivamente que el primero va a ser Bill Bill ¿qué quieres hacer? pues es que Bill va a tirarse al otro coche entonces va a salir de la nube de humo ¡sí! ¿qué es eso? se va a tirar Antonio con el tic dos éxitos dos éxitos te pegas a la luna del coche se está babando mientras hace un wiggly wiggly el Antonio porque no no sabe qué hacer y y hace un una espinala hace un derrape vosotros seguís avanzando y cogéis la turbo caja que sí empieza veis que en el coche aparece una pantallita y una ruleta en la que van girando montando objetos que alguien me tira un D20 ah no tengo el dado maldito sí por favor ¿puedo? 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 sí pues esto dale Laura 14 14 otro jarabe para tos que sale del minibar del del coche madre mía lo tiene todo teníamos que enojar este coche estaba clarísimo está clarísimo avanzáis en primera posición hacia el siguiente obstáculo es una de mis obras magnas veis una barrera en medio de la pista un aro de fuego por el que hay que pasar y una grieta con un montón de pirañas y está Johnny Cash con su guitarra cantando Ring of Fire en el exterior de la pista tenéis mucha ventaja vais a pasar pero decidme probablemente paséis primero pero decidme que es lo que voy a salir porque ahora mismo ahora mismo estáis tres en vuestro coche y luego otros dos que están separados vale 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 de velocidad estamos a tope o hemos no hay tope necesariamente pero igual estaría bien ponerlo ¿verdad? ¿para qué? no estar tirando cuatro mil dados básicamente no sufrís sufrís dos daños eso sí estáis a cinco daños pero tenéis tres éxitos más muy buena está la gente del chat buenos días a todo el mundo ay sí buenos días perdón y de nada yo estoy living para ser las diez y media de la mañana un sábado es a la hora a la que me suelo despertatar cinco cuatro tres dos uno lo primero que haces es acelerar a Cholón para pasar por el Ring of Fire ¿qué queréis hacer el resto? ay dios yo quiero ¿puedo ir yo primero? yo quiero vamos a ir por bueno sí venga tú lo que va a hacer la gente va a ser abrir las puertas de todos los dos coches e intentar que se ponga así para que vaya aerodinámico y vayamos coger aerodinámica y haga así como si fueran a las hazme una tirada de inteligencia para eso vamos a hacer un molinillo no era o sea si esto va así y saca pues para que se ponga así en plan en plan caza que guay vale he sacado solo un éxito pero puedo utilizar esto si hace falta es suficiente gastas un par de éxitos más y de repente escucháis como de la radio del coche Freddy Mercury y Queen empiezan a hacer una cover de el tema principal de Star Wars y os transformáis en un HH Wing mientras ganáis un montón de control por el anillo de fuego Paco ¿qué vas a hacer? pues yo quería saltar desde el coche del que estoy usar el que tengo delante para intentar propulsarme y llegar al nuestro pero el nuestro está en medio del anillo de fuego así que no sé si llegaré tú tírame de ferocidad o de chonquismo lo que tú quieras vale pues de chonquismo me gusta más con un dado más porque porque jarabe tres éxitos un 6 un 4 y un 6 suficiente en uno de los de los giros justo cuando abren la puerta te cuelas por una de las ventanillas pero la utilizas de polea para darte la vuelta y meterte en el coche estáis dormidos Sasha no Sasha tú has cerrado Bill bueno Bill sigue pegado al entonces del del aliento se le ha empañado un poco entonces va a limpiar va a mirar a Antonio y le va a hacer va a ver va a ver a Paco llegar y va a hacer una tirada de ferocidad estoy enamorada de Antonio tres éxitos tres éxitos todo todo lo que me digas todo lo que me digas Paco el mundo era para mí sí avanzáis justo cuando el coche se choca contra el el anillo de fuego y sale a arder pero tú te mezclas también te metes al coche vuestro vais a salir de aquí con tremenda ventaja mis panas Diego dime Miguel yo en esta solo quería porque sé que es como en los montañas rusas que hay un momento que te hacen una foto que te sacan de loco pues sé que aquí pasando el aro de fuego hay una cámara entonces me paso todo el turno arreglándome el pelo colocándome la maqueta y saliendo como sales guapísimo en la foto finis vas a quedar maravilloso se la puedo bombardear a los seguidores llegamos a la recta final de la carrera y al último obstáculo que es literalmente un loop si da igual tenemos aunque caigamos tenemos el otro coche o sea que vamos a ver así es verdad la mejor elección claramente la mejor idea que hemos tenido en la vida claramente 5 4 3 2 no 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 espera que no encuentro la venta aquí sí estoy aquí pues estoy hasta que lance el dado que tienen que ser estos sufres un daño más si estáis a 6 no pasa nada perdón son un éxito más sí 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 dadle uy cuánta miscelánea aceleráis a cholón os siguen el resto de coches pero van por detrás vuestra qué vais a hacer empezando por Bill bueno yo sigo en el otro coche ¿no? si quieres sí pues voy a voy a bueno para algo he ido voy a intentar atacar al señor tírame de felicidad mientras se daba ¿contra quién es? ¿es el Capone? es Antonio ah es Antonio es Antonio no o sea un éxito no es es el sí es Antonio es el es el es el es el es el un éxito ese señor ya no sabe dónde meterse le han le han hecho de todo odia su vida ahora mismo pero pues sabéis que probablemente salga reformado y que deje la mafia para meterse a a panadero a psicólogo de argentino panadero probablemente a mis panas sí le turbodestruyes la vida tanto que se la arreglas Shasha ¿qué vas a hacer? Shasha va a sacar su teléfono otra vez y va a grabar la story rapidita y pidiéndole a sus fans este es el momento chicos chiques ahora o nunca pero les va a pedir que ataquen solamente al coche en el que no está Bill ¿vale? no sé exactamente cuál es el doble el superclub el superclub ¿vale? ¡Haz por el superclub! una tirada de carisma con dos dados extra ya no sé cuántos tengo que tirar unos tres cuatro dos ya cinco cinco cuatro cinco uno uno madre mía como siempre muchísimo todos los éxitos ves que empiezan a llover pañuelos usados pañales usados pañuelos nuevos pañales nuevos de todo le hacen una carrocería nueva le tiran también agua y cola a partes iguales y se pega todo con el mejor un corte del coche vamos Jordi Cruz estaría orgulloso Jordi Cruz el bueno el bueno sí el bueno agente H vale agente bueno se estaba arrepintiendo de su vida pero igual se va a arrepentir un poco más el pobre Antonio me voy a ir a la parte de atrás del coche y voy a con mis garras mismas voy a escribir en la en la parte de atrás del coche el la calle donde tienen el el centro de la base de los de los malos voy a escribir en grandes mayúsculas la calle secreta donde ellos viven para que lo vea directamente en plan sé quién eres y esto es una tirada de inteligencia más dos dados porque es parte de tu historia principal dos éxitos escribes casi todo bien pero luego caes en cuenta de que si lo está viendo desde delante alguna letra tiene que estar al revés y alguna pones bien pero otras pones mal pero el mensaje lo ha pillado tú ves su cara y dices sí dais la vuelta a todo el loop hot wheels velocidad me agarro me agarro cedme todos una tirada de chonquismo Bill ha conseguido meterse Bill justo cuando el coche está aquí arriba y vosotros aquí abajo se lanza se lanza a meterse al coche a una tirada de feo le voy a agarrar le voy a agarrar para que para cogerle con un dado extra yo también el chonquismo con un dado extra sí todos tiramos chonquismo todos todo el mundo todo el mundo tirando chonquismo cuatro éxitos voy a necesitar éxitos es que tengo uno de chonquismo o sea soy un poco yo también yo he sacado un éxito un éxito es casi suficiente te estás colgando de una de las puertas pero no no te has caído el resto ¿quién más? cero éxito vais a tener que gastar gasto 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 gastáis todos los éxticos que os quedan y hacéis desde la parte de arriba donde os habéis caído os dais de las manitas de mapaches que tenéis y hacéis un círculo de estos en el que vais dando vueltas y caéis en el techo de bueno en la parte de abajo del coche de arriba que es vuestro techo de vuestro coche perfecto haciendo una pirámide con pila abajo la gente la gente H en una de las esquinas y Miguel en la otra mientras vosotros dos se hacen un selfie precioso y cruzáis la línea de meta en primer lugar vosotros solos habéis ganado la carrera hacéis un derrape 180 grados unos donuts ahí en el suelo que quedan fantásticosos déjame invitar a muérdeme deluxe fijo vamos ves a uno de los reporteros ahí ya con el con el con el micrófono para venir a hacer tu entrevista pero antes veis como Toñi Lovata se acerca con a entregaros el premio y viene acompañada de un señor bastante grande que salta todas las alarmas de la gente H pero saltan aún más alarmas de Crazy Bill porque viene vestido con un traje amarillo super 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 vistoso que va a hacer Crazy Bill Crazy Bill se le van a dilatar muchísimo las pupilas le va a empezar a dar el tic y José Antonio va a empezar tranquilo 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 pero Crazy Bill va a salir corriendo como loco a poner a comerse eso amarillo tírame de ferocidad con dos dados extra madre mía tres éxitos fantasticoso el agente H ve como probablemente su nuevo compañero de de la fue en la brada bolsa de investigación consigue su reducir a su principal enemigo y se lo deja en bandeja para entregarlo a la justicia que bajan en helicópteros y os dan la mano a cada uno en días posteriores os dan el premio estáis todos dentro del plato dime agente H cuando veo que termina de puturbo destruir al mayor enemigo de la agencia voy a cogerle así y le va a comer la boca Antonio se desmaya vale sube la patita sin trampa hacia atrás como en las películas pero luego se desmaya ha triunfado la boca os subís al podio todos en lo más alto seguís siendo los más bajitos de todo el escuadrón pero seguís siendo los ganadores de la carrera os dan el plato maravilloso fantástico con la fecha de cuando habéis ganado la carrera el título del circuito de Letras y bajan los geos de los helicópteros también para daros la mano el presidente de Pedro Sánchez se acerca y está una medalla a cada uno y luego viene Toñi Lobata a celebrarlo con vosotros os dan una botella de champán gigantesca que agitáis entre todos y lanzáis al pobre Antonio lo bañáis en champán y a todos y a todas vosotras es una celebración también os regalan una corona de laurel también para que la pongáis en vuestro coche y ya decoráis con eso con eso y el jade para todos haces una sopa y bueno de comerle la boca Pedro Sánchez pero bueno lo vamos a dejar para otro momento lo veremos en el siguiente capítulo espero que ya os lo hayáis pasado bien aquí lo vamos a bajar que bueno ha sido fantástico que fantasía por favor ojalá ojalá despertarse todos los días así con una partida así ya ves yo estoy ya topísimo el resto de días ha sido muy divertido que fantasía de carrera gente del chat gente de Twitch recordad que esto lo hacemos por pasarnoslo bien pero la principal causa y motivo por el cual hacemos esto motivo más que causa es recaudar fondos para la asociación del teléfono de la esperanza para ayudar a la prevención ante el suicidio me piden artes de coches finales os dejo voy es que qué fantasía de verdad o sea en cuanto he puesto en el coche encima del otro yo he dicho ya está yo no puedo más este coche se llama Ugu al cuadrado aquí está Super Club Super Club es que es Super Club el Ford Fiesta el Ford Fiesta hostia mi padre tenía el Ford Fiesta y luego tenéis la ambulancia de Jamón la ambulancia de Clarkson que es con la que gastéis el clasificatorio estos son coches que se han construido en realidad no me lo estoy inventando los dos coches pegados también aunque no lo creáis me suena para qué para una carrera en la que de seis personas solo había coches pero en verdad había seis coches y si esos creo que son todos los coches que dibujé para esto si podéis aportar a la causa recordad que hay sorteos estad pendientes a Twitter porque habrá sorteos propios del chat como las mascarillas y el turbo sorteo gigante de un montón de ilustraciones originales que son maravillosas y preciosas pero sobre todo que esto es por una causa benéfica que si no podéis apoyar monetariamente que compartáis todo lo que podáis que queráis mucho a la gente que tenéis cerca que os apoyéis mucho que os cuidéis mucho y que espero que lo hayáis pasado bien y que el resto del maratón sea un éxito aunque ya lo está siendo así que ya lo está siendo la pasada muchas gracias a mis jugadores habéis sido maravillosos y al resto de gente de éxito crítico que es muy guay y se lo está currando un montón y que os quiero mucho y que muchas gracias que nos va muy bien muchísimas gracias a todo el mundo muchísimas gracias ben ha sido fantástico ha sido genial gracias gracias hasta luego adiós adiós